Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta jornada de Power Experience. Es un placer para mí realizar esta jornada tan especial de la mano de tres universidades. En primer lugar, quiero agradeceros a todos los jóvenes universitarios que estáis ahí. Por supuesto, a vuestras universidades que lo han hecho posible, Universidad Loyola y L3 Universidad de Barcelona. y Universidad Pontificia de Comillas. También quiero dar las gracias, por supuesto, a las empresas que van a hacer posible una mesa de debate donde van a responder a muchas de las preguntas que se van a lanzar, que son Fujitsu, HP Enterprise y Experience. Por supuesto, también quiero agradecer de nuevo que esté Enrique Serrano, que nos va a dar una charla muy inspiradora de algo que es su pasión y su profesión como es el mundo tecnológico. Y no quiero dejar de dar las gracias también, por supuesto, al equipo de Human Age Institute, a los equipos de las universidades que han colaborado y, por supuesto, a todos los equipos técnicos que hacen posible esta jornada. Yo soy Julia Rodríguez, directora de desarrollo de Human Age Institute. Y Human Age Institute, para aquellos que no lo conozcáis, es una iniciativa sin ánimo de lucro. Es la fundación de Manpower Group y entre nuestros principales propósitos, como venimos haciendo ya más de siete años, está la de impulsar la empleabilidad de los jóvenes, o sea, vuestra empleabilidad, y conectaros con el mundo del empleo. Realmente os queremos presentar cuáles son las competencias necesarias para ese futuro del empleo. Para nosotros es muy importante un empleo sostenible, un empleo diverso, inclusivo y equitativo. Nosotros ponemos al talento en el centro, pero además para impulsar la sostenibilidad, que ahora decimos que ponemos es una sostenibilidad con acento la S, porque es en lo social y en las personas. Sin más, quiero dar la bienvenida y el agradecimiento por estar aquí y que también os van a dar unas palabras de bienvenida a los representantes de vuestras universidades. Entonces, buenos días. Tenemos con nosotros a Esteban Almirón, Universidad de Loyola, Cristina García del Instituto de Formación Continua IL-3 de Universidad de Barcelona y a María Victoria García de la Universidad de Comillas. Bienvenidos, muchas gracias por estar y os voy a pasar brevemente porque son vuestros alumnos. Queremos que también vosotros sois parte de esta jornada Power Experience y también les deis cada uno de vosotros la bienvenida. Voy a empezar por Esteban Almirón, que es el director de Servicio de Carreras Profesionales Loyola Iniciatives de la Universidad Loyola. Buenos días, Esteban. Muchas gracias por estar aquí y por hacer posible esta jornada. Te paso la palabra. Buenos días, Julia. Me alegro mucho de verte. Un saludo muy especial a todos, doblemente especial a mis estudiantes que hoy los tenemos aquí inscritos en esta jornada. Yo quería felicitaros y daros la gracia a Human Age, a su equipo, por una vez más organizar esta jornada y contar con nuestra universidad para ello. La verdad que llevamos ya, ya no me acuerdo, el número de años que llevamos en colaboración estrecha y es una satisfacción contar con vosotros para desarrollar la empleabilidad de nuestros estudiantes. Yo creo que para nuestra universidad es crítico estas jornadas. Para nosotros es crítico el acercar el mercado laboral a nuestros estudiantes, a los que hoy están aquí y es una pena que hay otros que no hayan podido asistir. Nosotros pensamos que la mejor manera de tomar decisiones profesionales, como en las que ellos se ven ahora mismo inmersos, es conociendo la realidad del mercado laboral, conociendo su empresa, conociendo la dinámica y sus necesidades en los años futuros de talento. Y por ello solemos colaborar en este tipo de actividades, solemos invitar a empresas a la universidad y potenciamos todas estas alternativas. Y qué mejor manera de tomar decisiones con información actualizada. Por ello es tan relevante este tipo de eventos y que nuestros alumnos participen y que conozcan lo que pasa y en base a la información que acumulan puedan tomar la mejor decisión posible. Porque esta decisión es absolutamente trascendental en su carrera profesional. Es el inicio de la carrera profesional, es su primera entrada a este mercado y todos sabemos que entrar bien es imprescindible. Por tanto, bueno, pues de nuevo agradeceros el evento. Por supuesto, saludar y agradecer a las empresas que forman hoy parte del evento. Les abrimos las puertas a Loyola y a que conozcan a sus estudiantes y que cuenten con ellos para su futuro. Y bueno, también agradecer y saludar a nuestro ponente de hoy que seguramente nos ilustrará sobre lo que viene en la tecnología. Sin más, muchas gracias por invitarnos, gracias por invitar a nuestros estudiantes y espero que sea de provecho la jornada. Pues muchas gracias Esteban, de verdad encantada de tenerte, de saludarte, gracias por las palabras. Desde luego la relación que tenemos con vosotros, bueno, es continua y bueno, sois un referente a nivel académico y sobre todo por todo lo que vosotros estáis haciendo precisamente en el día a día para conectar a vuestros estudiantes con ese mundo del empleo y con las empresas de referencia, con lo cual es que sois un ejemplo de buen hacer y de excelencia. Entonces, encantados. A continuación, tenemos también a Cristina García, responsable de Talent Hub del Instituto de Formación Continua y L3 de Universidad de Barcelona, a la que también nos unen unos años, ¿verdad?, de colaboración. Cristina, te quiero dar la bienvenida y bueno, te feo la palabra para que también puedas darle la bienvenida a todos los jóvenes universitarios que se conectan. Gracias Cristina, bienvenida. Gracias a ti Julia y gracias a HumanAce, evidentemente, por darnos la oportunidad de participar aquí. Muchísimas gracias también pues a nuestros alumnos que estáis ahí siguiendo esta jornada. Como decía Julia, como decía mi compañero, este tipo de eventos pues son súper importantes de cara a poder hacer posible, ¿no?, atender esos puentes entre lo que sería el mundo de la empresa y lo que es el talento, ¿no? Y nosotros ya hacemos acciones de este tipo y con Human, pues ya sabéis, llevamos yo diría que más de seis años colaborando en este tipo de sesiones. Sin duda, este tipo de alianzas son clave realmente para triunfar y para impulsar todo este talento. Así que animo a los estudiantes que estáis ahí a que participéis, a que toméis buena nota de lo que se va a comentar sobre empleabilidad, sobre las tendencias de mercado, que seguramente se va a debatir en la mesa redonda. Mucha atención también a lo que nos tiene que explicar el ponente que vendrá luego a continuación. Y nada, muchísimas gracias. Estamos aquí para lo que necesitéis y nada, gracias a Human sobre todo por hacerlo posible una vez más y espero poder seguir colaborando porque desde ILE3, como os digo, pues apostamos siempre por este tipo de eventos y este tipo de alianzas. Gracias, Julia. Gracias, Cristina, también igualmente a ti. La verdad que un placer la colaboración y sobre todo el saber que estáis impulsando día a día también, pues esa empleabilidad a los jóvenes, ¿no? Siempre llevando lo más innovador y, bueno, y lo último para que estén actualizados. Quiero pasar ahora la palabra y dar la bienvenida a María Victoria García, que es la directora de Oficina de Talento y Empresa de la Universidad Pontificia de Comillas, la que también nos une por una relación ya de años y una colaboración de la cual estamos encantados y que suma mucho a todos los estudiantes. Bienvenida, María Victoria. Muchas gracias. Te paso la palabra para que tú también puedas dar la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, me habéis dejado ya la última que ya no sé ni qué agradecer, ¿no? Porque creo que estamos encantados de que Humanage nos apoye como nos apoya. En el caso de Comillas llevamos ya varios años y la verdad los resultados son excelentes. El alumno está encantado. Y, bueno, pues lo que decían mis compañeros, un millón de gracias. Muchas gracias también a las empresas que van a participar y animarles a que se lleven a todos nuestros chicos. Ya no es lo de Comillas de las tres universidades que estamos porque son gente estupenda. Y a los alumnos animarles, animarles a que tenéis que participar en estas jornadas. Os viene fenomenal aprovechar hoy y, yo os diría, hacer todas las preguntas que tengáis en la cabeza. Y, bueno, poco más. Yo creo que ya mis compañeros lo han comentado, ¿no? Que son jornadas que nos ayudan un montón. Que al alumno le viene fenomenal. Y, bueno, pues deseo, ya aprovecho unas buenas vacaciones, pero hoy hay que estar al 100% en esta jornada participando. Y ojalá el año que viene podamos hacer alguna más. Y que, sobre todo, podamos estar presencial todos. Ojalá. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias, María Victoria. Efectivamente, ojalá la siguiente la tengamos presencial con todos. Es verdad que la tecnología nos ayuda muchísimo. Y, bueno, quiero de nuevo agradeceros a los tres y a vuestros equipos, a Esteban, Cristina y María Victoria, hacer lo posible. Me quedo con este último punto que comentabas, María Victoria, efectivamente, de aprovechar verdaderamente la jornada, ¿no? Porque vosotros sois unas universidades que sois referente, que además apostáis por una formación integral de la persona. Y esto hoy en día es esencial. Hablamos mucho de las competencias técnicas y de las soft skills, pero es que donde las están aprendiendo verdaderamente es con vosotros. Nosotros con esta jornada, como sabéis, lo que queremos además es que conozcáis competencias, conozcáis hacia dónde va el mundo laboral, porque verdaderamente, aunque mayoritariamente lo que estáis estudiando, pues sabéis que tiene muy buenas salidas profesionales, también es muy importante saber elegir, saber dónde tenéis realmente la oportunidad para poder desarrollar todo vuestro potencial y esta jornada se trata de eso. O sea que muchísimas gracias y seguimos adelante. Ahora vamos a tener una charla inspiracional, a continuación pasaremos a la mesa de debate y por último con Paula Rojas tendremos un taller de empleabilidad que esperemos os sume mucho. Paso a presentar a Enrique Serrano, seguramente muchos de vosotros lo conocéis. Buenos días, Enrique. Muy buenas, ¿cómo estáis? Es un placer, formo parte ya de Humanist Institute, bueno, tenerte una vez más con nosotros, porque es que cada presentación y cada charla que nos das aprendemos algo nuevo de lo que, como decía antes, es tu profesión y tu pasión, que es el ámbito tecnológico. Entonces, bueno, Enrique Serrano es ingeniero informático, tiene una trayectoria de éxito profesional tanto dentro de una gran empresa como también como emprendedor y fundador de otra compañía como Hard Rocks. Apasionado de la tecnología pero también del balancesto, como la punta. Y aquí realmente muchas veces los valores de otras actividades que hacemos, ¿verdad? Como el deporte nos suma mucho. Y además está considerado como uno de los jóvenes menores de 35 años que van a revolucionar toda la tecnología. Con lo cual, bueno, además es especialista en ciberseguridad y en estos momentos en los que estamos viendo, pues que duda cabe que es esencial. Yo os animo a que escuchéis muy atentamente lo que dice, que vais a descubrir cosas nuevas y sobre todo lo que también queremos es que os inspire a que veáis que hay muchos caminos profesionales dentro de las profesiones, de los estudios que estáis realizando. La mayoría de ingeniería que estáis aquí, de profesiones de STEM, pero que duda cabe que también hay otras personas, otros jóvenes conectados con otras profesiones donde también lo digital va a ser muy importante. Bueno, sin más, te paso la palabra, Enrique. Bienvenido, gracias de nuevo por estar aquí y todo tuyo, la cámara. Gracias. Fenomenal, Julia. Muchísimas gracias. Un placer estar en otra experiencia más con Human Age Institute. Es un placer. Y por supuesto, gracias también a todos los que estáis desde casa conectados. Vamos a hablar hoy sobre ingeniería, sobre futuro laboral, sobre cómo afrontar esa salida de la universidad, cómo empezar en el mundillo de, en este caso, de ingenierías. Entonces, desde luego, qué cosas a mí, por ejemplo, me hubiera gustado que me contaran cuando, en mi caso, termine la carrera. Entonces, bueno, vamos allá con la presentación, por favor, compañeros. Y vamos a por ello. Ahí vemos, el 88% de los jóvenes tiene dificultad para encontrar trabajo. Más de la mitad de los jóvenes españoles están abocados a empleos basura. No paramos de ver este tipo de noticias. Realmente, cuando vivir o cuando un sueldo ya no da para vivir, los jóvenes tenemos un futuro muy incierto, ¿verdad? Bueno, pues, aunque haya un montón de noticias que hablan de nuestro futuro de manera, bueno, negativa, a mí me gusta más quedarme con esto. Hay 11 españoles, por ejemplo, en la lista Forbes de 30 Under 30 de Europa. En España tenemos mucho talento. De hecho, no sé si lo sabéis, pero en mi caso, por ejemplo, en ciberseguridad, hemos quedado dos veces, de manera consecutiva, campeones de Europa de la competición de hackers. Que, por cierto, existe y mucha gente no lo sabe, pero existe. Y, como digo, dos veces, de manera consecutiva, campeones de Europa. Entonces, mi nombre es Enrique Serrano Aparicio. Ahí tenéis mis redes sociales y, de hecho, cuando terminemos hoy, también estaré dispuesto a seguir contestando vuestras preguntas. Lo solemos hacer con otras experiencias y yo estoy siempre encantado de echaros una mano lo máximo que pueda. Hoy voy a contaros diferentes consejos, diferentes temas que a mí me hubiera gustado conocer. Algunos os servirán más, otros menos, cualquier cosa. Bueno, espero que os sirva, que vayáis ahí anotando detallitos. Y también eso, quedo a vuestra exposición. Como veis, vamos a hablar hoy de temas tanto de emprendimiento como de gran empresa. Yo empecé en IBM, en concreto en la parte de IBM Seguridad. Ahí lo tenéis, IBM Security. Empecé con 21 o 22 añitos realizando las prácticas en la universidad como ingeniero informático. Y la verdad es que aprendí un montón. Estuve casi seis años y medio y luego hablaremos de este tema de gran empresa, pequeña empresa. Pero bueno, la verdad es que fue una experiencia muy interesante que luego me hizo cambiar a pequeña empresa. En este caso, Simulate. Una empresa de Israel de 20 a 30 empleados cuando yo entré. De temas de ciberseguridad, una empresa muy puntera. Y al final, bueno, pasar de IBM de casi medio millón de empleados a una de 30. Hubo muchos cambios que ahora comentaremos. Y luego, como veis ahí, Hack Rocks es la empresa que fundé hace un año y medio. Es mi empresa actual donde realmente creamos hackers. ¿Cómo suena? Tenemos una plataforma de ciberseguridad donde la gente puede aprender a ser hacker de manera legal y de manera práctica en entornos controlados. Sin ser antes ciberdelincuente. Me gusta diferenciar entre hackers y ciberdelincuentes. Los dos con gran conocimiento en ciberseguridad. Unos lo dedican para hacer el mal, los ciberdelincuentes. Y los hackers para hacer el bien. De hecho, a lo mejor os suena la cara... Ahí estoy en el centro en Cazadores de Trolls. Estuve los martes a las 10 de la noche, creo que era. Persiguiendo presuntos acosadores online y gente que se hace pasar por otras personas. Y bueno, junto con Pedro García Aguado, la sexta. También en televisión. Y como al final, de una cosa que estudié, como era la ingeniería informática y temas de ciberseguridad, pude convertirlo también incluso en mi hobby o en dedicarme a algo que realmente me gustaba. En este caso, bueno, nos llamaron de la tele para hacer estas cosas así, entre comillas, más divertidas. Pero que además ayudábamos a gente. Y bueno, conseguí pues eso. Trabajar de lo que me guste y además, esta pasión que es la ciberseguridad, también utilizarla en tiempo libre, en temas de tele, en hacer otras cosas que surgieron simplemente por la pasión que ponía en lo que hacía, yo creo, y en el hecho de que me gustara lo que hacía. De hecho, lo mismo que lo que tenéis en la parte derecha, Mundo Hacker, éramos un grupo de amigos que quedábamos los viernes por la tarde a hackear, de 7 de la tarde a 10 de la noche, con el único afán de aprender. Y esto es muy común en temas de ingeniería, es como por el hecho de experimentar, de crear un robot, de investigar un poquito más. Y de hecho, luego os voy a enseñar un ejemplito de otras universidades también internacionales que por el hecho de aprender crean estos grupos de trabajo. Y en este caso, éramos 4 o 5 amiguitos que quedábamos simplemente para aprender. Lo que terminó derivando, por ejemplo, Mundo Hacker, que es un programa que también estábamos en Discovery Channel y en Televisión Española, hackeando por la calle con cámara oculta. ¿Tenéis alguna charla mía también TEDx si os interesa dedicarse al mundo de la ciberseguridad publicada en YouTube, por ejemplo? Y luego también Stop Haters, que es derivado del programa de una asociación sin ánimo de lucro, donde ayudamos a las personas a resolver problemas que tienen, entre comillas, mal uso de la tecnología, cuando están siendo acosadas, perseguidas en la red. Entonces, bueno, vamos allá. Os voy a enseñar ahora mismo un vídeo de Hack Rocks y cómo también se puede emprender en España. Y se puede emprender de diferentes maneras, se puede tener ayuda del Estado, se puede tener ayuda de pequeños particulares, de pequeñas empresas. Y os invito también, de vez en cuando, a la gente que le apetece, que tiene pasión y que le gusta montar lo suyo, os animo a que lo hagáis con los pies en la tierra. Eso sí, que mucha gente te dice que ánimo, vete por ello, da igual lo que pase. Bueno, hay que tener los pies en la tierra. Normalmente te juegas tiempo, te juegas dinero, te juegas tu carrera. Y, por ejemplo, os voy a poner un vídeo sobre Hack Rocks, sobre lo que hacemos, para que veáis lo que se puede llegar a hacer con, digamos, esfuerzo, trabajo, dedicándote a lo que te gusta y a ver si detectáis quién es la voz de este vídeo, que nos echó una mano y se portó súper bien, por ejemplo, con nosotros. Allá. Aquí es donde pasamos más de seis horas y media al día. Y aquí es donde está el peligro. La transformación digital está cambiando el mundo y los ciberdelincuentes están más cerca de lo que pensamos. La pregunta no es si vamos a ser atacados, sino cuándo vamos a recibir el ciberataque. Somos vulnerables. ¿O es que piensas que tú no puedes ser hackeado? Pero, aprender ciberseguridad es la clave para un futuro seguro, porque en un mundo tan cambiante, solo puedes hacer una cosa, formarte. En Hack Rocks, confiamos en una formación de máxima calidad y con los estándares más altos, para protegerte de lo que hay ahí fuera. Hack Rocks, el mejor aliado tecnológico para formarte en ciberseguridad. Aprende, protégete, prepárate. Conviértete en el hacker del futuro. Hack Rocks. ¿Lo habéis adivinado quién es? Bueno, pues es una persona, ahora lo revelaré, que realmente nos apoyó. Estos grandes profesionales, normalmente les encontramos en las películas, les encontramos en anuncios de televisión, de hecho seguramente os sonará la voz. Bueno, pues realmente conseguimos, primero, que nos hiciera caso, segundo, conseguir una buena relación, un buen acuerdo también económico, y conseguimos tener a Batman haciendo este vídeo. Realmente es la persona que interpreta a Batman en las películas, a Bruce Wayne. Y bueno, es posible, realmente en el mundo de startup, normalmente en España, por ejemplo, yo he sentido mucho apoyo de otras empresas, de otros proveedores. Si vais a hacer temas legales, si vais a un despacho de abogados, seguramente tengan algún precio especial para gente que empieza. Bueno, a veces nos lo pintan muy feo, pero que sepáis que sí, que se puede hacer y realmente es muy gratificante ver cómo lo tuyo va creciendo y va funcionando. Entonces, bueno, continuemos con la presentación. Y aquí está. Realmente, ahora mismo, al ser ingenieros, os están preparando, y esto es un tema que a veces a la gente, bueno, a veces le cuesta asimilar, os están preparando un empleo que a la gente que existe ahora mismo. Yo me acuerdo cuando estuve en ingeniería informática, en primero, haciendo integrales, derivadas, física, álgebra, temas súper complejos, que realmente yo, bueno, te preguntas, ¿no? ¿En qué momento voy a utilizar yo esto? Bueno, en el ámbito de la informática, es verdad que este tema se usa bastante, pero realmente mucha gente, a veces nos cuestionamos, ¿no? ¿Por qué voy a tener que utilizar esta asignatura? ¿Por qué esta otra? Y lo que no estamos viendo a veces es que el nivel de abstracción que nos están proporcionando en la universidad es imprescindible. Porque al ser ingenieros, cuando vayamos a un puesto de trabajo, van a buscar que seamos resolutivos, que sepamos buscar soluciones, buscarnos la vida al fin y al cabo, y aprender un concepto muy rápido y ponerlo en práctica. En mi caso, en ingenierías de informática, ocurre con temas de programación. A mí mañana me dicen que hay que aprender un nuevo lenguaje, hay que hacer un examen o una prueba técnica, rápidamente estaría ya mirando, sabría dónde buscar y me pondría las pilas. Tardaría más o menos, pero al final seguramente, como ingeniero, lo conseguiría. Por eso, al final, estamos hablando de un empleo del futuro y también de que, al ser gente joven, ya las empresas empiezan a darse cuenta de que esto no es los años 80, los años 70. Y, vamos, lo digo por mi propia experiencia. Al final, hay nuevas jerarquías de jefes, hay mucho más división horizontal, hay nuevos horarios. De hecho, por ejemplo, en el ámbito técnico, es muy normal que te digan para este viernes tiene que estar esto hecho. Organízate como quieras. Puedes estar en la playa, puedes estar en Estados Unidos, en Noruega, pero que esto el viernes esté hecho y entregado. Entonces, estas cosas dan posibilidad a una vida, entre comillas, con más conciliación, que puedas trabajar en otros lugares, que es, entre comillas, no estar en la oficina calentando la silla, que es lo que salió ocurrir en la antigüedad o hace ya muchos años. Y luego también, el hecho de que tenemos el conocimiento ahí, solo que nos falta, digamos, ponerlo en práctica, saber que lo tenemos. Eso es una sensación muy común cuando terminas en ingeniería. Yo, por ejemplo, cuando entré en IBM, me vi rodeado de gente súper crack, muy experta, y decía, bueno, me da la impresión de que no tengo ni idea de por dónde empiezo, si esta gente son todo genios y yo acabo de salir de la universidad y me da la impresión de que no sé nada. Eso, por ejemplo, es muy normal y no he parado de escucharlo y gente que me lo ha preguntado, oye, Enrique, es normal esto de notar que no sabes nada, de que has estudiado mucho y ahora que llegas a un nuevo lugar. Entonces, la respuesta es que sí. Y de hecho, las universidades lo que quieren en ocasiones es gente que no está viciada. De hecho, yo empecé no en ciberseguridad, empecé en cloud computing y a mí me gustaba la ciberseguridad, pero bueno, al final el cloud computing me dio unos valores nuevos, unos temas nuevos de innovación y el hecho de que yo no estuviera viciado en ese mundillo me permitió aprender incluso desde la base, teniendo yo una base ingeniería, por así decirlo, antes. Entonces, bueno, que sepáis que no pasa nada, es normal sentir eso y las empresas quieren luego amoldaros a lo que ellos necesitan, a lo que ellos de manera técnica necesitan. Por eso es verdad también que a las empresas, entre comillas, les fastidia mucho el hecho de que entremos y de repente a los dos o tres años nos vayamos porque el tiempo y esfuerzo que han invertido en nosotros a veces no se valora. Entonces, bueno, simplemente tenedlo en cuenta. Y claro, ¿por dónde empezáis? Bueno, hay gente que ya sale de una ingeniería y esto me acuerdo en el discurso de graduación del decano de mi universidad, yo estudié en la Universidad Pontificia de Salamanca, en Madrid. Me encantó el discurso porque nos dijo, se llamaba Víctor, dijo, mirad, sois ingenieros y habéis hecho una ingeniería muy complicada, temas de informática, habéis innovado, habéis trabajado durísimo, no por ser ingenieros sois los que más sabéis del mundo y no por ser ingenieros vais a tener que estar por encima siempre de una persona que ha estudiado, por ejemplo, formación profesional o que no tiene estudios. O sea, al final, ese toque que nos transmitió de humildad a mí me encantó porque al salir de la carrera empecé cobrando muy poquito dinero, pero estaba aprendiendo exponencialmente. De hecho, es que era becario, había muchos becarios a mi alrededor que ni siquiera cobraban en otras empresas por el hecho de no haber tenido carrera o no ser ingenieros. En muchas empresas se paga solo a los becarios que son ingenieros. Entonces, yo empecé cobrando muy poquito dinero y al principio me dije, joe, llevo aquí estudiando muy duro, la ingeniería se habla muy bien de ella, ¿por qué cobro menos de mil euros? Nada, nada. Bueno, pues porque estaba aprendiendo. Realmente tuve que elegir un poco. Me voy a una empresa a cobrar una cantidad ya considerable, pero considerable que a lo mejor a largo plazo me va a costar mucho subir el nivel o me meto de becario, cobro poquito y me va a permitir dar el salto posterior a un gran sueldo. Entonces, es lo que yo hice y en mi caso me salió bien. Preferí aprender porque estuve más o menos seis, siete meses aprendiendo y rápidamente en menos de un año ya tenía un sueldo, por así decirlo, digno o un sueldo medio. Entonces, bueno, esto cada uno que lo piense. No es lo mismo irte a una gran empresa donde tengas un buen mentor, donde tengas buenos compañeros a irte a una gran empresa que a lo mejor te paga más pero notas que no avanzas. Esto es muy importante que lo detectéis y luego vamos a hablar de este tema también, de ese plan de futuro. Temas que importaron, por ejemplo, en mi entrevista laboral y esto se lo fui a preguntar a Recursos Humanos después de que me escogieran, por ejemplo, en IBM. Bueno, pues no era tanto el currículum, no era tanto los títulos que yo tenía, sino más el saber escuchar, la seguridad, en ti mismo que puedas tener la confianza y saber escuchar a los demás. Este inconformismo, de hecho, se valora mucho, por ejemplo, las empresas tecnológicas, lo que haces además de tu profesión. O sea, yo, por ejemplo, me encantaba el baloncesto y entrenaba a un equipo de jugadores jóvenes, eso, por ejemplo, les encantó. O los hobbies que tienes, si además de tu tiempo laboral, fuera, te dedicas también a este mundillo. Ah, pues, por ejemplo, lo del mundo de hackers y el club, por así decir, de hackers, les encantó. Y de hecho, me escogieron a mí frente a otros candidatos que tenían 3, 4 idiomas y años de experiencia para ser becarios, venían a esa entrevista. Entonces, bueno, que sepáis que en muchas ocasiones no es tanto el título o el hecho de ser ingeniero, sino todo lo que lo rodea, todo lo que os diferencia del ingeniero que probablemente tengáis sentado a un lateral cuando hagáis, por ejemplo, una dinámica teórica. Entonces, ¿dónde empezar? Bueno, yo empecé en una gran empresa y eso, por ejemplo, te da cierta seguridad, lo normal es que no quiebre a corto plazo, te da una posibilidad de hacer carrera, tienes un plan de futuro, es cómodo, entre comillas, tienes tu oficina, puedes teletrabajar, tienes todo muy controlado, hay más oportunidades, por ejemplo, de viajar, tema internacional, hay más dinero de inversión para formación de empleados, probablemente. Pero, claro, luego también está la empresa pequeña, el emprendimiento. Conozco, por ejemplo, aquí en España una empresa que acaba de conseguir 14 millones de inversión, que está pagando unos sueldos totalmente desorbitados, pero claro, lo tienen, los inversores saben que el talento hay que pagarlo, incluso estás cobrando más en una startup de 20 o 30 personas que en una gran empresa de 200.000 empleados. Entonces, no siempre es tanto el sueldo, sino más el riesgo, por ejemplo, una startup, si de repente la caja, la caja de la empresa desaparece porque se va consumiendo y no hay más inversión de inversores, a lo mejor la empresa desaparece y has entrado el mes pasado abandonando otra oportunidad, hay mucho más riesgo, mucho más riesgo, pero también se nota mucho la pasión, de hecho, además de un rol, seguramente tengas 5, si eres el de marketing, a lo mejor estás con marketing, con eventos, con incluso soporte técnico de algún tema, al final hay muchas más responsabilidades, quizás sea un mini máster de aprender a hacer otras cosas que no es lo tuyo, pero también tiene sus cosas buenas. Esto realmente, creo que es bueno pararse un segundo y decidir dónde entrar. En mi caso yo elegí, cuando empecé en este mundillo del mundo laboral, en mi caso, mi pensamiento fue, bueno, voy a intentar ir a las grandes, IBM, Google, Apple, a ver si suena la flauta, a ver si lo consigo y luego ya voy viendo. En mi caso, IBM me seleccionó y no me arrepiento, estuve muy contento, pero es verdad que por ejemplo yo ni me planteé el mundo de startup. Yo empecé, pues tengo ahora 31 años con 21, 22. Hace 10 años quizás no estaba tan de moda el mundo de la startup y bueno, quizás si me hubiera gustado al menos poder evaluarlo, oye, ¿por qué no? Entonces, bueno, ¿qué te da por ejemplo una gran empresa? Pues esto de aquí. Os dejo, ¿alguien sabe lo que es? Os dejo 30 segundillos para que lo veáis. Esto realmente es un ordenador inventado por IBM hace poquito tiempo, que claro, una startup, hacer esto normalmente es complicado o si lo consigues será en muchos años que a lo mejor ya has dejado de ser incluso startup, ¿no? Esto de aquí por dentro tiene esta apariencia. Es un ordenador cuántico. ¿Qué significa esto? Que tenemos delante de nosotros un ordenador nuevo, una nueva capacidad y modalidad de computación, eso de los ceros y unos y el sistema binario por ejemplo en informática, puede que se acabe en un futuro y estamos hablando ya de ordenadores cuánticos que los procesadores son diferentes, hay lenguajes de programación orientados a esto, en definitiva un nicho de mercado, un nicho de innovación, un nicho de inversión, un nicho donde investigar. Hay universidades ya que tienen asignaturas de computación cuántica, de cifrados cuánticos, o sea, realmente aquí por ejemplo tenéis una gran oportunidad y os voy dejando estas pildoritas para que oye, quien quiera tomarla puede investigarlo, de hecho es gratis aprender a programar en este lenguaje, las empresas que lo crean les interesa que la gente lo utilice. Entonces bueno, que sepáis que hay innovaciones, que hay cosas que están por venir, que van a venir y que quien hubiera visto esto hace dos años, hace tres años, no este ejemplo, me refiero, estas nuevas innovaciones, quien primero llega a ellas y se hace experto es normalmente quien marca la diferencia. Tengo una amiga que lleva por ejemplo con el tema de metaverso mucho tiempo y ahora mismo ya la están llamando de todos los lugares. Porque bueno, lo vio, apostó por ello, vio que había futuro y se hizo una experta en este tema. Y de hecho, esto que veis aquí, podéis imaginar también lo que es. Esto es de cuando estuve, llevaba ya en IBM más o menos seis años o cinco años y medio, estuve en torno a seis años y medio. Esto de aquí realmente era mi oficina. O sea, lo que pude hacer en esta gran empresa es tener esta oficina que viajábamos por el mundo cada 15 días en un lugar diferente. me recorrí un montón de lugares de culturas diferentes, de países distintos, empezando en Estados Unidos con sed en Boston. Y esto era mi oficina que dentro, esta es la apariencia que tenía. O sea, realmente era como, bueno, de película, ¿no? Aquí hacíamos simulaciones de ciberataques donde, al igual que se hace un simulacro de incendios o los bomberos o los sanitarios hacen simulaciones de cómo rescatar a una persona, en este caso lo hacíamos con ciberseguridad. Cómo responder a un ciberataque en caso de crisis, en caso de tensión máxima. Entonces, bueno, aquí tenéis un vídeo de lo que hacíamos y era súper interesante para que veáis cosas, pues eso, chulas que se pueden hacer que a lo mejor por estar en una gran empresa podéis conseguir y es súper interesante. Ahí lo tenéis. This is where they drill. This is where they plan. This is where they push limits. And this is where we prepare you for your worst day. Cyber is the new threat domain. It's not if, it's when. A rapidly escalating cyber threat is no time for second guessing. And the best teams always prepare for the worst. Test your team before a cyber breach does. The IBM X-Force Command. Rolling soon to a city near you. Bueno, pues ya lo habéis visto. Al final, este tipo de cosas, como veis, están en inglés. Y aquí voy a parar 30 segunditos muy rápido porque hace falta. O sea, cuando vais ya a trabajar a una multinacional o a una empresa, incluso a una startup, el inglés ya se está dando por hecho. De hecho, cuando te preguntan por otro idioma es además del inglés. Entonces, este detallito, sobre todo viviendo en España, es muy importante. ¿Por qué? Porque es verdad que en España tenemos inversión en innovación, tenemos gente muy talentosa investigando, pero en comparación con otros países como Estados Unidos donde se habla inglés, estamos todavía por debajo. ¿Y a qué me refiero? En que si tú quieres, por ejemplo, tener un sueldo americano, quieres irte y viajar por el mundo, obviamente el inglés es algo fundamental. Es algo fundamental y en donde no hay que tener vergüenza. Al final, yo en el mundo laboral empecé sabiendo inglés. Cuando entras te das cuenta que te falta mucho por aprender, detallitos, pero poco a poco al final vas cogiendo esa jerga del mundo laboral, vas quitándote la vergüenza, incluso hablando delante de todo el mundo en inglés y ya se pasa. Pero es algo fundamental y lo digo por si hay alguien que todavía le cojea es el momento y seguramente estéis a tiempo de dedicarle todavía tiempo al inglés porque es algo que se va a dar por hecho y que está ahí. Es algo, la vida, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis también el tema de mentoring. ¿Qué es esto de mentoring? Bueno, realmente si podéis estaría genial que tuvierais dos mentores. Esto es un consejito que a mí, por ejemplo, me vino muy bien, lo aprendí quizá un poco tarde, pero cuando lo tuve me enriqueció muchísimo el mundo laboral. Primero, un mentor de carrera, un mentor que te diga por qué estás haciendo lo que estás haciendo ahora, dónde vas a estar en cinco años, en diez, o más que te lo diga que te aconseje o que te haga las preguntas correctas para que tú te cuestiones dónde quieres estar. Sobre todo en un ámbito de ascender, de dirigir un equipo, a lo mejor tú quieres ser director de una compañía, quieres ser el CEO de una empresa, oye, ¿por qué no? Márcatelo como objetivo. O a lo mejor quieres ser el CTO o a lo mejor quieres ser vendedor y ganar mucho dinero con comisiones en ventas. No lo sé, cada uno tiene sus inquietudes, pero es importante tenerlas claras cuanto antes porque sí, cada paso que vayáis dando tendrá un sentido. Y lo mismo, pero además de un mentor de carrera, un mentor técnico. Este mentor técnico va a ser fundamental para saber, como os he comentado, pues oye, ¿merece la pena meternos en el mundo cuántico? Si yo soy ingeniero de caminos, a lo mejor no tanto. Oye, si soy ingeniero de otra materia, ¿merece la pena? ¿Ingeniero agrónomo? No lo sé, a lo mejor la inteligencia artificial me va a permitir saber dónde realizar una plantación o dónde investigar unas tierras. Bueno, es muy importante también eso. A nivel técnico, y cada uno en su carrera, a lo mejor en caminos, un mentor técnico te va a decir, ojo con esta carretera, ojo con este tipo de innovación nueva que es un nuevo método de construcción. Bueno, esos dos tipos de mentores, de carrera y técnicos, a mí me ayudó mucho. ¿Vale? También porque esto, como veis, hay ciclos a cumplir, es muy importante también a nivel de recursos humanos. Si vais a una entrevista de trabajo y la persona de recursos humanos detecta que habéis estado un mes en cada empresa y que no terminéis lo que empezáis o tenéis ciclos muy cortos, porque a veces no sabéis hacia dónde ir y vais cambiando hasta que detectéis lo que os gusta, esto os puede perjudicar porque parece que sois muy inquietos y que os vais a ir el día siguiente de la compañía. Entonces, este detallito, por ejemplo, un mentor de carrera te lo puede comentar y te puede ayudar con ese tema. Que puede ser de tu empresa o no. Obviamente, si es de tu empresa suele ser mejor porque está más cerca, aunque no se recomienda que esté en tu cadena de mando. O sea, que nunca sea tu jefe o el jefe de tu jefe. Porque al final, quieras que no, puede estar viciado y el propio mentor de carrera te puede recomendar que pidas un ascenso o una subida de sueldo a él mismo. Cosa que quedaría un poquito rara. Por eso, como os comentaba, al final, el hecho de Learnability, que es un concepto que se utiliza muchísimo en Human Institute y que a mí me encanta, es el hecho de que, además de lo que hacéis, además de la ingeniería, nunca dejéis de aprender. Nunca dejéis de aprender. Que esto se valora muchísimo. Y de hecho, cuando yo fui a una entrevista de trabajo, como os he comentado, esto es lo que comenté. Cómo me gustaban los deportes, cómo estaba experimentando, cómo estaba intentando innovar todo el rato, sobre todo demostrando que era lo que me gustaba, que era mi pasión, que era algo a lo que no me costaba, entre comillas, dedicarle tiempo porque realmente me apetecía hacer esto. La gente busca gente motivada y aunque ahora salgas de la uni y aparentemente vuestro currículum sea ingeniero y ya, estoy seguro que tenéis muchas más cosas que aprender. Y más que aprender, perdón, muchas más cosas que incluir en ese currículum. Porque yo cuando empecé fue eso, nombre, apellido, ingeniero y ahora ¿qué hacemos? Bueno, pues oye, el baloncesto, me gusta hacer esto en mi tiempo libre, me encanta este tema. Bueno, tengo un amigo que le encantan los videojuegos y ha puesto que es gamer y que está en Twitch y que tiene un canal en Twitch y pone en su currículum su canal de Twitch. Oye, es una iniciativa, te gusta lo que haces, si algo te gusta te metes a tope, se valora. Parece que no, pero se valora. Así que os animo que aunque luego tenéis un taller también muy interesante aquí en Human Age, también penséis qué podéis añadir más a vuestro currículum. Y aquí hay una anécdota muy interesante, una historia que a mí me encanta que es la de los mineros y realmente creo que es muy interesante en cuanto a lo que se ha comentado de mirar más allá y hacia dónde vamos. Esto es una pequeña historia de una persona que iba por el norte de España y era un empresario. Entonces, quería entender un poquito más esto de la mina, esto de los trabajadores. ¿Por qué hay gente trabajando en la mina bajo tierra, poniendo su vida en juego? Y bueno, es una cosa rara. Dice, yo nunca me metería ahí dentro. ¿Por qué? Entonces, bueno, estos no eran los ingenieros de minas, estos eran los que estaban ahí picando. Entonces se acercó a la mina y preguntó al primer chico que vio, dijo, oye, perdona, ¿tú por qué haces esto? ¿Por qué estás aquí pegando ahí todo el rato de golpes a la piedra y tal? Y dijo él, se giró, y dijo, pues mire, realmente no me gusta mi trabajo, pagan muy bien, es lo que tengo que hacer, yo lo hago y a las 5 de la tarde me voy a mi casa. Y ya está. Entonces, bueno, el empresario dijo, bueno, ok, lo puedo, era quizá lo que me imaginaba. Bueno, sigue andando un poco más y de repente se encuentra otro y dice, oiga, disculpe usted, ¿por qué está aquí? Entonces el otro le mira así y dice, bueno, pues yo estoy aquí picando esta piedra que luego fíjate, esto es oro, hemos encontrado una pequeña pepita de oro, si te fijas está muy bien pulida, yo si le doy el golpe de esta manera o de esta otra, la puedo romper. Entonces yo tengo esta técnica y me encanta lo que hago porque poco a poco voy sacando aquí los materiales. Ok, bueno, pues fíjate, se le había motivado y parece que le gusta lo que hace, qué interesante. Y luego llega el tercero y dice, ¿a usted qué está haciendo? Y el tercero ya estaba esperándole, ya mirando como, venga, venga, pregunta, pregunta. ¿Y qué le dijo? Pues básicamente le dijo, mire, lo que estoy haciendo es una catedral. Y ya está. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? El que el primero estaba picando piedra y asqueado de lo que hacía y no sabía por qué lo hacía probablemente. El segundo estaba quizá más motivado y le gustaba lo que estaba haciendo, el picar piedra, pero no sabía exactamente para qué probablemente. Bueno, sabe que lo que hace lo hace bien y de hecho normalmente este segundo rol suele decir, bueno, yo hago lo que hago bien que ya vendrá lo bueno. Ya me verán como lo hago bien y ascenderé. O ya vendrá alguien y me subirá el sueldo. Y esto suele ser un error muy común. Y de hecho yo cuando empecé en el mundo laboral tuve momentos que hacía lo segundo y muchos momentos que hacía a veces lo primero, que decía, joder, ¿por qué tengo que hacer yo esto? Y a veces, como somos jóvenes, nos lo dicen, y eres joven y harás lo que te gusta más tarde. Bueno, tampoco estoy muy de acuerdo con eso, pero es verdad que hay momentos en la vida que hay que hacer lo que no te gusta pero la clave es intentar ser el tercero. Porque siendo el tercero a lo mejor harás como el primero en ocasiones, harás cosas que no te gusta o harás cosas que te gusten y te esforzarás en hacerlo bien como el segundo. Pero siendo el tercero tienes muy claro hacia dónde vas a llegar. Y en ese caso picaba piedra porque se iba a construir una catedral por ejemplo de aquí a 10 años o de aquí a 5 años y él iba a haber sido uno de los creadores. Entonces, esto es fundamental y por ejemplo a mí me lo dijeron muy tarde. El hecho de saber por qué estáis haciendo ahora mismo una cosa, sabéis por qué vais a empezar en esta empresa, cuál es vuestro objetivo y si tenéis esto claro y os habéis parado a pensar esto un ratito e incluso apuntarlo en un papel, pues mira, a mí me gustaría en 2 años ser experto en esta materia. En 5 años poder dirigir un proyecto y en 10 años ser el director general de una multinacional con 30 o 35 años de edad. Perfecto, no pasa nada y de hecho hay que ser ambicioso en ese mundo. Ambicioso que no avaricioso, no pasa nada por querer siempre más. Entonces, bueno, veámoslo y espero que eso os haga pensar y hacia dónde queréis ir que cuando lo tengáis claro os aseguro que poco a poco vais a ver cómo vais subiendo escaloncitos y vais llegando al objetivo. Y aquí tenemos por ejemplo una frase de Juan Roch de Mercadona que dice si a las personas les das oportunidades y las formas se convierten en líderes. Y esto lo vais a notar, vais a ver que hay jefes de las empresas que os van a dejar liderar un proyecto, que os van a dejar tomar la iniciativa o en una reunión delante de un cliente os dirán, bueno, preséntalo tú adelante y te van a dar esa oportunidad y vas a tener pequeñas oportunidades en tu vida laboral que probablemente marquen la diferencia. Y esas oportunidades tenéis que ser vosotros las que las engancháis. O sea, eso de esperar a hacer las cosas bien y que alguien llegue mañana y os suba el sueldo, lo normal es que no ocurra. Y de hecho, yo me acuerdo, conozco un jefe que me decía, mira, a mí, si después de cada año no me pedís un aumento, me enfado. O sea, no lo entiendo. O sea, cada año vais mejorando, cada año vais aprendiendo y no me pedís que os suba el sueldo. ¿Por qué no? Ganáis responsabilidad, hacéis a la empresa ganar más dinero, ¿por qué no lo compartidlo con vosotros? Solo que a la gente a veces le da vergüenza decir que haces las cosas bien o decir que quieres más dinero o que quieres ascender. Entonces, no os dé vergüenza. De hecho, probablemente un buen jefe os lo agradecerá. Que no siempre se tienen buenos jefes, ojo. A veces no tanto depende de la compañía en la que estés sino el jefe que tengas. Y me lo invento. No por estar en Google va a ser siempre todo maravilloso. No por estar en Apple va a ser siempre todo maravilloso. O sí. Esto, no he trabajado en esas empresas, pero lo que me refiero es que a lo mejor depende más de tu jefe, que es el que te promocione, el que hable bien de ti a recursos humanos para que te suba el sueldo y muchos más factores. Por eso, si tenéis las oportunidades, ojo, porque a veces las tenéis ahí delante y no las estamos cogiendo. Y terminando, vamos a hablar de un tema de innovación. ¿Vale? De temas de ingeniería que siempre me gusta contaros. Temas que esto, por ejemplo, es un estudio que han hecho entre varias universidades y son estudiantes los que han hecho esto y es brutal. Fijaos en este vídeo. Esto es, bueno, antes de entrar al estudio, esto es lo que ve un coche Tesla en tiempo real. ¿Vale? Y ahora vamos con el estudio. Aquí lo tenéis. En este caso, ¿vale? Vamos viendo diferentes vehículos, detecta una señal de stop, detecta un vehículo parado delante de él. Entonces, claro, esto que conlleva, y esto me gusta siempre contar este ejemplo en ámbito más de ingeniería, porque, claro, aquí como ingenieros, a mí, por ejemplo, esto me encanta y de hecho controlo temas de detección de vídeo y estas cosas, pero, claro, aquí entran muchos aspectos morales en juego. La ingeniería no son todo matemáticas y, de hecho, esos soft skills, se valoran muchísimo en perfiles técnicos, en perfiles de ingeniería. Saber hablar en público, saber comunicar a un cliente en un ámbito muy técnico, saber, bueno, tomar decisiones morales, no solamente las matemáticas. Yo me acuerdo en el mundo del hacking, tengo un amigo que me decía, mira, yo no sé cómo va a reaccionar una persona, así que a mí no me gusta relacionarme con ella. Yo solo sé cómo una máquina va a reaccionar porque yo la programo y sé cómo funciona. Entonces, esto normalmente se tiende a evitar en recursos humanos, se tiende a ir más allá. Y aquí tenéis un pequeño estudio que lo tenéis, luego os voy a poner en la página web por si queréis ver más, que se llama Moral Machine. ¿Qué es esto? Ámbito moral a nivel de inteligencia artificial o de detección de un vehículo. O sea, cuando tú vas en un coche, si tú eres un Tesla y eres una máquina, ¿qué decisión deberías tomar en caso de tener que, por ejemplo, esquivar a una persona, se te cruza un niño en la carretera, pero en cambio en el otro lado hay un animal? ¿Qué decides? ¿Qué decisión tomas? ¿Tiras el coche por el arcén? Estas cosas morales suelen ser normalmente, incluso en nuestros proyectos, los que marcan la diferencia. Puede funcionar muy bien el coche, pero como luego tome mal las decisiones o decisiones no aceptadas en el mundo no técnico, en el mundo no de ingeniería, tu proyecto puede ir totalmente al agujero, puede fracasar. Entonces, fijaos en este vídeo, en este proyectito que es bastante interesante. Ahí va. Bienvenidos a la máquina moral. Una plataforma para agarrar una perspectiva sobre las decisiones realizadas por inteligencia como los vehículos de autobús. Te mostramos los dilemas morales donde un auto no pago debe elegir la menos de dos evas, como matar a dos pasajeros o a cinco pedazos. Como observador you judge which outcome you think is more acceptable. You can then see how your responses compare with other people. If you're feeling creative, you can also design your own scenarios for you and others to view, share and discuss. Moral Machine is a project by the Scalable Cooperation Group at the MIT Media Lab. Help us learn how to make machines moral. Well, pues básicamente ahí tenéis la URL. Lo que hemos visto es, claro, un coche, en caso de que mañana aparezca un niño que se le ha escapado de la pelota en la carretera, el coche tiene tiempo de decisión. ¿Y qué estaríamos haciendo? ¿Vamos a salvar al niño? ¿Y entonces tiramos a los pasajeros y no salvamos a los pasajeros? ¿A quién salvas? Ahí lo tenéis. Es interesante si lo podéis ver porque esto te da que pensar. Al final, no todo es ingeniería, no todo es mundo técnico, también hay aspectos morales que como no estén muy bien controlados, el proyecto no funcionará. Y eso que veis ahí, podéis adivinar qué significa. O sea, esa gráfica es la comparación entre lo que opina España, que es el punto más amarillento, y lo que opina China, que es la gráfica verdosa en este mapa, en este diagrama. Entonces, si os fijáis, en China y en España, moralmente, se buscan temas diferentes. ¿A quién salvas? ¿A gente joven? ¿Salvas siempre a la gente que va andando por el paso de cebra? Esto, por ejemplo, en China, que se respeta mucho a los mayores, este tipo de cosas, cambia. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si tú vendes un Tesla, por ejemplo, en España o en China, quizá la decisión no tenga que ser la misma porque va a estar no socialmente aceptada. Entonces, bueno, estos detallitos os los dejo ahí porque ahora con el tema de inteligencia artificial, de machine learning y todas estas innovaciones que está habiendo, vamos a tener mucho que ver en el futuro. Y ya termino con una frase que me encanta de Henry Ford, de también un mundo así más técnico, que dice, solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan. No formarlos y que se queden. Y esto es exactamente lo que opina Recursos Humanos y que está genial que lo sepáis. Van a invertir en vosotros, van a querer que os quedéis en la empresa. No está mal tampoco como empleado valorar lo que una empresa invierte en mí a nivel de formación. Si un buen jefe apuesta por ti, si te crean una carrera, si te ayudan a crecer, tampoco está mal luego devolverles el favor, dedicándole todo el tiempo del mundo, pensándote muy bien en dejar la compañía, tendréis empleados y sabréis lo que es ser jefe siendo, por ejemplo, una persona muy joven. Así que, terminando ya, solamente me queda deciros, observad lo que tenéis delante de vosotros muy bien, tened muy claras las opciones que tenéis, mundo empresarial de gran empresa, mundo empresarial de emprendimiento, una carrera muy técnica o quizá una más social con donde las soft skills puedan marcar la diferencia. Al final, tenéis que decidir y sois vosotros en los que en el último momento tenéis que decidir, no el mentor, no vuestra familia. Es una decisión vuestra, personal, que va a definir toda vuestra carrera probablemente y toda vuestra vida. O sea, ya entréis en una etapa del mundo estudiantil, el mundo laboral que lo que dirijáis ahora marcará el resto de vuestra vida. Eso sí, tenéis que elegirlo, tenéis que actuar. No os quedéis mirando desde la barrera que a veces ocurre y se tiene miedo a dar el paso porque normalmente cuando lo damos y somos valientes y tenemos claración de donde nos dirigimos, tendremos éxito. Así que nada, es vuestro momento, sois jóvenes, sois ingenieros, tenéis el mundo por delante y en un mundo de innovación técnica donde ya se está avanzando y la tecnología está ahí siempre, los ingenieros vamos a tener un papel importante en la sociedad, solamente queda que tomemos decisiones y que actuemos a por ellas. Muchas gracias por la atención, a todos por estar ahí y por supuesto a Human Age otro día más por este gran evento que a mí, por ejemplo, me hubiera encantado tener cuando era joven. La charla que nos has dado, el futuro desde luego es apasionante, pero claro, evidentemente hay que crearlo. Bueno, gracias por además dar tantos buenos consejos respecto a ese aprendizaje continuo, esa valentía, esa pasión y además apoyarse en otros, precisamente en otros dentro de las empresas, en los managers, los responsables, en los líderes que les van a ayudar mucho a crecer y por eso precisamente nosotros en esta forma de Power Experience queremos traer una mesa de debate con empresas para que, bueno, os puedan ayudar a responder a esos interrogantes y os ayuden a que en el camino que recorráis, bueno, pues vayáis tomando las mejores decisiones o aprendizaje respecto a cambios que podáis tener. Entonces, a partir de ahora vamos a tener una mesa de debate con los representantes de tres grandes compañías como es Fujitsu, como es HP Enterprise y como es Experience. Y quiero dar la bienvenida y las gracias a las tres personas que se suman a esta mesa con la cual además colaboramos pues muy frecuentemente y es un placer desde luego volver a saludaros y os voy a presentar a cada uno de ellos y vamos a ir dando paso a las intervenciones. Bueno, está Sereza de Miletic, directora de desarrollo de recursos humanos de Fujitsu. Hola, Sereza de, bienvenida y muchas gracias por estar. Tenemos a Leticia Linares-Rivas, Business Partners de recursos humanos de Helvet Packet Enterprise. Buenos días, Leticia y muchas gracias por participar. Y tenemos a Fernando Aguilar, director de operaciones y comercial de Experis España. Buenos días igualmente, Fernando, muchísimas gracias por estar. Creo que es una gran oportunidad el hecho de poder tener esta jornada y de alguna manera también lo que hemos querido hacer en esta ocasión es que sean los jóvenes los que pregunten. Hagámoslo más parecido a lo que hubiera sido en un presencial que sabéis, vosotros habéis participado, que damos pie a las preguntas. Entonces, bueno, hemos estado recogiendo en estos días algunas de las inquietudes que os querían trasladar y, bueno, antes de iniciar, a mí lo que sí que me gustaría es que hicierais, bueno, que os presentáis brevemente vuestra compañía porque nosotros nos encontramos muchas veces con los jóvenes que a veces tienen un referente de una compañía y descubren otra donde tienen una oportunidad increíble para trabajar y dicen, no, es que yo no sabía que ellos hacían esto, yo no sabía que me podían ayudar a desarrollar mi trayectoria profesional. Entonces, me gustaría que muy brevemente comentarais a, bueno, vuestra compañía y qué propuesta de valor tiene para los jóvenes y si además tenéis algún programa de prácticas. Entonces, bueno, si os parece, os voy pasando el turno de palabra, empezaremos con Serezade, a continuación Leticia y Fernando. Buenos días, Serezade, muchísimas gracias. Hola, buenos días. Oye, como siempre es un placer estar aquí hoy con vosotros y poder compartir lo que nosotros somos y hacemos. Me ha encantado escuchar a Enrique Serrano, la verdad es que yo no lo conocía, he tomado muy buena nota, parece que ha hecho una exposición extraordinaria y ha hecho un 360 de muchas de las cosas que seguramente vamos a contestar el resto de las empresas, ¿no? Yo, en primer lugar, me presento, soy la directora de Desarrollo de Recursos Humanos y la responsable de Responsabilidad Social Corporativa en Fujitsu. Fujitsu, entiendo que todos conocéis Fujitsu, pero quiero dejar muy claro que es una empresa de tecnología de la información y sí que me gustaría pues dejaros un poco cuál es el propósito de Fujitsu, ¿no? El propósito de Fujitsu es hacer el mundo más sostenible generando confianza en la sociedad a través de la innovación. Y si os dais cuenta solamente con esta frase tan breve dice mucho de lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Que el mundo sea sostenible, pero queremos impulsar la innovación. Antes comentaba Enrique, ¿no? Estamos en un momento en el cual pues el Business Analytics, toda la digitalización, estamos, bueno, el metaverso, etcétera, ¿no? Estamos inmersos en todo eso, ¿no? Con todos los temas de ciberseguridad que comentaba él, ¿no? Entonces, como no, pues para nosotros es importantísimo, ¿no? Poder contar con perfiles que son perfiles pues muy técnicos, ¿no? Pero fíjate, nosotros yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos en nuestra propuesta de valor, ¿no? Para el taller del talento, bueno, a decir, es que ha habido mucha cosa que ha comentado ya Enrique, ¿no? Pero fundamentalmente nosotros estamos en un momento de trabajo híbrido, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que trabajamos tanto desde casa como desde cualquier lugar de España en este caso, pero también a nivel internacional. Tenemos gente que está ubicada en otros países y dando servicio para España, ¿no? Realmente nosotros tenemos programas para incorporar nuestra gente más jovencita, nuestros profesionales más jovencitos y tenemos varias vías de hacer eso, ¿no? Tenemos un programa muy bonito que nosotros llamamos el Shinkashuru, este programa es de formación dual y es un programa en el que el propio nombre lo dice, ¿no? Creciendo con Fujitsu, ¿no? Ese es el objetivo que nosotros tenemos con todas las personas que se incorporan con nosotros, ¿no? Desde luego al final no podemos incorporar a todas las personas que pasan por nosotros haciendo prácticas, pero sí incorporamos a la gran mayoría y estamos convencidos que la formación que pueden llevarse, ¿no? Una vez que están con nosotros en su periodo de práctica, pues les es de gran valor para cualquier otra empresa, ¿no? Tenemos oportunidades de aprendizaje, tenemos oportunidades de aprendizaje y de crecimiento tanto a nivel local como a nivel internacional. Me ha gustado mucho que Enrique Serrano hiciera una pausa que es la misma que suelo hacer yo muchas veces en relación con el idioma, ¿no? Porque lamentablemente en España seguimos teniendo ahí un pequeño gap con el tema de los idiomas, ¿no? Entonces, yo creo que estas nuevas generaciones ya tienen que tener muy claro que tenemos que tener un idioma adicional, el inglés sigue siendo fundamental, pero hay otros idiomas que se están poniendo en boga, por tanto, animar mucho a hacer esa reflexión respecto a dónde estoy, Cuántos idiomas soy capaz de hablar y en dónde puedo, en qué tipo de cultura puedo trabajar. Nosotros tenemos una cultura de diversidad e inclusión, trabajamos mucho en los temas de diversidad e inclusión y realmente lo que buscamos es tener esa cultura inclusiva, ¿no? Y que sea muy diversa y diversa hablo tanto a nivel generacional como diversa a nivel de género, ¿no? Britamos muchas oportunidades para hacer networking y repito, tanto a nivel local como a nivel internacional y yo creo que eso es algo muy importante para esta generación jovencita que es una generación que se mueve mucho, ¿no? Que le gusta mucho conocer otras culturas, les gusta aprender, les gusta trabajar en diferentes proyectos y en diferentes entornos y eso, pues, nosotros somos capaces de ofrecerlo, ¿no? Y antes comentaba también, Enrique, un tema de mentorazgo. Nosotros tenemos programas de coaching y de mentoring que ayudan, ¿no? A hacer ese camino, ¿no? Y de descubrimiento que en estas edades más tempranas pues requiere tener ese apoyo y como él decía, ¿no? Mentorazgo tanto a nivel más técnico como ese otro mentorazgo que ayuda en la parte de evolución, crecimiento y conocer el propósito, ¿no? Si nosotros tenemos un propósito muy claro y veis que en ese propósito pueden incorporarse los propósitos de otras personas, pues yo, por ejemplo, si soy una persona que apuesto por hacer algo con la sociedad, pues Fujitsu puede ser tu entorno, ¿no? Si soy una persona que uno de mis propósitos es generar innovación, pues cómo no, en Fujitsu también tiene cabida porque estás dentro del propósito de generar innovación para la sociedad, ¿no? Quiero decir con esto que efectivamente el propósito individual va a ser muy importante y nosotros también ayudamos ahí a descubrir un poquito cuál es ese camino que puede ser más atractivo para cada persona. No sé muy bien el tiempo que tenemos pero yo cerraría aquí porque igual hay otras preguntas y otros compañeros tienen más cosas que contar, ¿no? Pues gracias, Silvia, se ha aportado muchísimo, desde luego y bueno, ya has presentado Fujitsu de un modo muy atractivo. Doy paso a Leticia de Helvet Packer Enterprise. Por favor, Leticia, cuéntanos, aunque sea muy conocido HP Enterprise, la propuesta de valor que hacéis para atraer a los jóvenes. Hola, buenos días, Julia. Muchas gracias por vuestra invitación hoy y nada, voy a ir efectivamente al grano para contaros lo que estamos haciendo. Lleguemos un poco justitos de tiempo y yo creo que esto es lo más interesante para nuestros estudiantes que nos están escuchando que son los protagonistas de la sesión. Además, bueno, el foro es de ingenieros, por lo tanto, yo creo que es súper interesante lo que os voy a contar. Desde Hewlett Packer Enterprise ayer tuvimos el gran honor de inaugurar el Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial y Datos en nuestra sede de Las Rozas. Es el más grande dentro de la compañía a nivel europeo y bueno, la verdad es que contamos con la presencia de la Secretaría de Estado de Digitalización y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabelía Zayuso, que impulsaron y que fomentaron el desarrollo de este centro de Inteligencia Artificial. Para que lo sepáis, todos los estudiantes que nos estéis escuchando, nosotros estamos apoyando y fomentando toda la innovación en este campo. De hecho, de aquí a los próximos años tenemos, bueno, en los próximos meses, años, tenemos la previsión de contratación de 100 profesionales específicos para este área entre ingenieros, data scientists y resto de profesionales del área. Por lo tanto, nuestra inversión en este campo es innegable. Algunos de los proyectos que se van a desarrollar desde nuestro Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial están orientados al mundo de la medicina, como por ejemplo la detección, estamos desarrollando unos modelos que son complementarios al trabajo de los facultativos y de los médicos, a través de los cuales con una base de datos inmensa de fotografías son capaces esas máquinas y esos modelos de detectar si una mancha en la piel, un lunar tiene células cancerígenas o no, simplemente a través de la inteligencia artificial y por lo tanto sirven como una herramienta de apoyo fundamental para todos nuestros profesionales de la sanidad y demuestran un avance para la sociedad. Otro de los proyectos que ayer presentamos y que ya se están realizando en este centro de excelencia que ayer inauguramos fueron estudios en las cadenas de producción de grandes empresas de fabricación de productos a través de la inteligencia artificial como detectar errores en el producto final o taras en los materiales lo cual permite a los técnicos y a los profesionales evitar esos errores y corregirlos de una manera mucho más rápida y mucho más eficaz. Para eso como os decimos necesitamos un montón de profesionales como vosotros que les guste la tecnología que les guste el desarrollo que les guste formar parte de proyectos y de una empresa puntera en tecnología. La verdad es que para nosotros es un gran honor haber podido ganar este proyecto en Las Rozas donde me encuentro en Madrid y en España. Es una apuesta muy fuerte para toda nuestra sociedad y que va a generar mucho trabajo que va a generar mucha riqueza y que nos va a posicionar en uno de los países punteros a nivel tecnológico. Así que os animo a todas las universidades que hoy nos acompañáis que os doy las gracias igualmente a que nos visitéis a que visitéis nuestro centro de excelencia para que veáis lo que hacemos cómo lo hacemos y que también podáis conocerlo de primera mano para poder comprobar que es una gran oportunidad. Por otro lado, bueno, pues un poco en línea de lo que decía mi compañera de Fujitsu, lo que decía Enrique, bueno, pues estamos en un mundo híbrido, ha cambiado todo mucho después de esta pandemia o durante esta pandemia, no sé si la podemos dar ya por finalizada, es cierto que para nosotros llevábamos mucho tiempo con el tema del trabajo en remoto, pero ahora se ha instalado de una manera mucho más oficial y bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, lo importante o por lo menos lo que yo pienso que es lo importante es poder elegir y que cada uno en función de sus necesidades, de sus circunstancias, de su momento, de la vida, incluso del día a día, pueda elegir dónde trabajar, cómo trabajar y gracias a la tecnología eso a día de hoy es posible. Así que, bueno, estoy segura de que todos nos conocéis, pero para los que no nos conozcáis pues os animo a visitarnos, a estar en contacto conmigo, con el resto de mis compañeros, porque realmente nos apasiona la tecnología, somos una empresa tecnológica y queremos y buscamos a personas como vosotros que también les apasione y que quiera formar parte de este mundo tan enriquecedor. Leticia, y enhorabuena de parte de todos por este centro de inteligencia artificial en Las Rosas. Indudablemente es un gran logro y es un paso también para hacer un país mucho más competitivo, más tecnológico y que esté orientado evidentemente al empleo sostenible. Con lo cual, también gracias por la invitación que les lanzas para que os visiten. Bueno, a continuación paso la palabra a Fernando Aguilar de Experis España. Buenos días, Fernando, muchas gracias por estar. Buenos días. Igualmente, te pregunto también que conozcan Experis, qué es Experis, qué propuesta de valor se hace para el talento joven y bueno, y además, si nos cuentas, qué es eso de Real IT que estamos viendo últimamente constantemente. O sea que, adelante, Fernando, gracias. Pues gracias, Julia, gracias por dejarnos participar una vez más. Estamos encantados de estar aquí. Además, ojalá fuera presencial y rodeado de jóvenes que te llenan de energía. Yo soy ingeniero, por cierto, y llevo más de 20 años en esto de la tecnología. Experis es una consultora de servicios tecnológicos, no fabricamos tecnología, a diferencia de Fujitsu HP, que hacen cosas maravillosas. Nosotros somos una empresa de servicios de consultoría, es decir, empleamos alrededor de 2.000 personas en España ejecutando servicios y proyectos en diferentes ámbitos tecnológicos. Nosotros estamos organizados en función del conocimiento que tiene cada una de las personas que compone y estamos organizados en tres diferentes prácticas tecnológicas, una en el entorno de desarrollo de aplicaciones y data, otra más para servicios de infraestructuras, cloud y seguridad y otra fuertemente dedicada al mundo SAP, el ERP de SAP. Nosotros, bueno, pues contratamos mensualmente entre 60 y 70 personas, trabajamos con grandes clientes en varias modalidades, tanto haciendo proyectos nosotros, desarrollándolos y ejecutándolos bajo nuestra gestión, como complementando equipos de otras empresas, Fujitsu, por ejemplo, es uno de nuestros mayores clientes, donde ellos no llegan a completar el equipo, pues colaboramos con ellos para complementarles el equipo y hacer proyectos conjuntamente. Todo esto hace que necesitemos muchísimas personas todos los meses, también porque hay personas que en este sector pues hay mucha rotación, como también decía Enrique, cada uno va tomando sus decisiones en función de su carrera y esto es algo que también es necesario muchas veces. Hay veces que estás trabajando en una empresa y estás muy a gusto, pero, bueno, pues tienes otras oportunidades que machean más con tu deseo de carrera. Entonces, esto es una realidad. Hoy por hoy tenemos y lo que hacemos es atraer más número de personas para tener esa rotación que incluso es buena para las personas. Nosotros que a nivel de personas sin experiencia, pues de esas 60, 70 personas que contratamos todos los meses, pues en torno a 20 son personas sin experiencia, su primera experiencia la hacen con nosotros y en esa primera experiencia pues fundamental también lo que decía Enrique, es un momento de aprender una serie de soft skills muy necesarias que ha nombrado. Nosotros tenemos unos programas que se llama un programa mundial que se llama MyPath. MyPath es ese programa de aprendizaje continuo donde vamos viendo con un mentor de carrera cuál es el deseo de especialización de cada una de las personas que componen Speris, desde qué punto parten y cuál es el path mejor para alcanzar sus objetivos tanto técnicos por especialización como pues si quieren gestionar equipos y quieren dirigir proyectos, bueno, pues todo eso lo componemos a través de los de los paths formativos que tenemos. Y bueno, esto de Real IT que es una campaña que estamos lanzando bueno, pues se habla mucho de inteligencia artificial, metaverso, todo el mundo virtual, pero en la actualidad hay problemas más reales, más realities que tenemos que resolver entre todos y por ejemplo pues hay un hay un hay mayor demanda de puestos de personas sin experiencia que ingenieros no formamos en España tantos ingenieros como necesitamos las empresas incorporar y de talento femenino también tenemos un gap importante no sé cuántas chicas habrá ahora mismo estudiando ingeniería pero nuestros nuestros índices nos estarán escuchando ahora mismo pero el índice que tenemos de los estudios es que cada vez hay menos cuando yo estudié ingeniería había más chicas en las carreras de ingeniería que actualmente y eso es un eso es un problema de la sociedad que tenemos que también en la actualidad y sin pensar a futuro en el metaverso que resolver y eso es real ahí Julia y además bueno por poner la propuesta de valor de Experis sobre todo para los jóvenes que están conectados que están estudiando y que vean que es una oportunidad para acceder a través de Experis a grandes proyectos de grandes compañías con lo cual también es muy muy importante tenerlo en cuenta bueno pues a partir de ahora recojo las preguntas que hemos recibido los jóvenes muchas de ellos han coincidido en algunos temas y las hemos ido agrupando y bueno cada uno de vosotros os vamos a lanzar dos cuestiones principales de los temas que preocupan hilando con lo que comentabas voy a preguntarle a Fujitsu que nos lo lanza para Fujitsu el tema que comentabas Fernando de lo importante que es la contratación de los perfiles sin experiencia que desde Experis además pueden hacer ese recorrido importante de MyPath entonces Shereza en este sentido uno de los quizás es una de las objeciones o de los miedos que muchas veces nos plantean los jóvenes es que no tengo experiencia o sea realmente yo he estudiado estoy muy preparado pero creo que no voy a tener la oportunidad entonces desde tu punto de vista y desde Fujitsu ¿qué valoráis en un perfil junior y sin experiencia realmente para que bueno ellos vean que hay otras cosas que aportan valor? Pues mira yo te diría que es que antes vuelvo a decir si es que nos lo ha pisado todo o lo ha dicho todo Enrique Serrano porque fíjate una de las preguntas que cuando vamos a los colegios nosotros estamos yendo ya a los colegios para empezar a motivar esas carreras STEM y efectivamente también para el tema del gap de género que tenemos que es un gap importante pero fíjate una de las preguntas que solemos hacer es a ver cuéntame quién eres y qué es lo que haces y entonces no pues yo es que he estudiado y ya está entonces dices vamos a ver ¿qué otras cosas estás haciendo? entonces para nosotros es muy importante que cuando una persona sin experiencia viene nos cuente quién es quién es qué ha hecho qué hace a veces la gente sin experiencia las personas más jovencitas no son conscientes de todo lo que son capaces de hacer y de aportar pues se les se les escapa pues contarte que han liderado a lo mejor un grupo de amigos para irse de excursión bueno pues si me lo cuentas yo ahí tengo la capacidad de ver algunas soft skills que entran en juego para tener esa capacidad de aunar personas para ir hacia una excursión en concreta algunos tienen un hobby como puede ser tocar la batería o tocar la guitarra y resulta que lo hacen los fines de semana o en los bautizos y comuniones de la familia pues oye pues eso también cuenta pues es algo importante porque requiere pues una capacidad de concentración requiere un trabajo continuado requiere el estar practicando para finalmente exponerse en público y ser valorado entre comillas en público aunque sea en la familia pero eso también es muy importante entonces yo creo que el mensaje para esta generación que viene sin experiencia es no tenemos experiencia laboral pero si que tenemos una experiencia de vida y en la experiencia de vida hemos hecho muchas cosas hemos ido a acampamentos tenemos un grupo que nos reunimos para jugar al ajedrez y hacer competición entre nosotros ayudamos en una ONG los fines de semana es decir es ampliar un poco la mente para decir vale yo no tengo experiencia pero profesional pero tengo esta serie de experiencias que considero que son relevantes que conforman la persona que yo soy hoy tenga 22 años o 23 y con esas experiencias es lo que nosotros esperamos que nos cuenten entonces hay que atreverse yo creo que también a veces hay un punto ahí de timidez pero más que de timidez yo creo que es de falta de preparación por pensar como decimos no tengo experiencia no puedo hablar nada no tienes experiencia profesional puedes hablar mucho de ti y de las cosas que has hecho y que estás haciendo fuera de los estudios incluso dentro de los estudios a lo mejor hemos liderado un equipo de proyectos dentro de los estudios entonces eso sería lo más importante esa reflexión personal acerca de bueno sin experiencia de trabajo que otras cosas de experiencia tengo que sí que me que me pueden aportar y que pueden dar dar valor para eso es muy bueno pues hablar con los papás hablar con los primos hablar con los profes y decirle oye si tú tuvieras que destacar algo de mí ¿qué destacarías? ¿no? sabiendo que pues eso acabo de terminar ¿no? lo que es la carrera o estoy empezando a buscar trabajo ¿no? pues eso sería una de las cosas que más que más valoramos ¿no? luego lógicamente hay personas que vienen y no muestran ese interés ¿no? por entender por escuchar qué es lo que tenemos que ofrecer antes comentábamos yo no he entrado mucho en el detalle ¿no? de todos los proyectos que nosotros tenemos pero somos también una empresa de servicios tenemos producto pero el 90% de lo que nosotros hacemos es servicio es atención al cliente es trabajar en proyectos de diversos ámbitos de proyectos pues de ciberseguridad de business analytics etcétera ¿no? entonces todos los proyectos en la comunidad de Madrid en la comunidad de Valencia a nivel jurídico a nivel médico quiere decir que tenemos proyectos súper interesantes súper chulos a nivel de agricultura que antes comentaba Enrique Serrano la inteligencia artificial pues como tenemos pues determinados mecanismos que permiten pues a los agricultores ¿no? o a los ganaderos pues a ver en qué momento es el mejor para hacer la recogida de la leche o para hacer la siembra ¿no? que hay proyectos muy bonitos y muy ligados a la realidad del día a día ¿no? pero tienen que venir mostrando también ese interés y una de las muestras fundamentales de interés en una primera entrevista de un perfil junior es haber entrado en la página web de Fujitsu y haber conocido un poquito qué es lo que hacemos ¿no? uno de los grandes errores y lo digo aquí para que ninguno de los que vais a venir seguramente alguna vez a Fujitsu lo cometáis no somos el aire acondicionado por tanto si os llamamos o si queréis venir a Fujitsu entrar en la página de Fujitsu y veréis que tecnología de la información todos los proyectos que hacemos pero no nos confundamos con el aire acondicionado por ejemplo entonces cuando viene una persona jovencita bueno tú conoces y sabes qué hacemos en Fujitsu y tal y cual ah sí, sí el aire acondicionado digo bueno pues este ya no me está mostrando que ha investigado que ha buscado quiénes somos lo que hacemos etcétera se ha quedado con lo que sabe el común de los mortales porque efectivamente Fujitsu no trabaja para la gente digamos normal en el sentido de que no vendemos el producto ¿no? entonces trabajamos para grandes empresas para banca para grandes hospitales para el sector público como decía para pues yo que sé es que cualquier cosa que se os ocurra que podéis hacer cuando dais un paso fuera de vuestra casa Fujitsu seguramente que está detrás ¿no? en el supermercado cuando pagamos ¿no? pues ahí tenemos los TPV también está Fujitsu detrás en la banca cuando sacamos dinero también está Fujitsu detrás cuando vamos al médico también está Fujitsu detrás quiero decir que en el día a día lo que llamamos ¿no? las smart cities pues ahí estamos nosotros detrás ¿no? entonces es bueno que antes de ir a una entrevista primero mira a ver dentro de de la web qué es lo que hace esa empresa y cuando llegas ahí ya sabes un poquito y ya muestras ese interés ¿no? por trabajar en la compañía y por haber conocido ¿no? qué es lo que hacemos perfecto cierta de gracias o sea no tener experiencia profesional no quiere decir que no se tengan experiencias vitales que sumen pues una manera de hacer que luego se traslada al trabajo desde luego desde Human Existitude en jornadas como esta lo que estáis comentando precisamente va de esto que luego bueno pues puedan hacer esa reflexión autoconocimiento y vean esas otras fortalezas o como comentaba antes Fernando pues la gran oportunidad para perfiles junior tener ese acceso al trabajo y a la entrevista y Leticia te voy a preguntar a ti que nos preguntaron una pregunta muy directa que serviría para los tres pero te la lanzo a ti por los tiempos es ¿cómo puedo tener una entrevista en HP Enterprise? Bueno pues muchas gracias por la pregunta además muy sencilla no me lo ha puesto difícil así que estupendo tener una entrevista con nosotros es muy sencillo y supongo que compartimos la metodología con la mayor parte de las empresas nosotros tenemos nuestro propio portal de empleo y también anunciamos nuestras vacantes en otros portales externos que probablemente bueno pues todos conozcáis y que son al alcance de todos los estudiantes y profesionales del mundo aplicar a los puestos es la manera más directa más sencilla y más rápida de entrar en contacto con nuestros profesionales de selección y por lo tanto comenzar los procesos que valoramos en las entrevistas un poco por completar la pregunta pues lo que venimos diciendo no solo se tienen en cuenta los perfiles o sea perdona los conocimientos más técnicos o los conocimientos más específicos del puesto ya puede ser en el mundo de la tecnología que es en el que nosotros nos movemos pero también tenemos otros puestos dentro del área de financiero dentro del área de marketing de recursos humanos no solo es eso sino es todo lo que viene detrás es muy importante al final cuando tú estás al otro lado y tienes que seleccionar a una persona para que forme parte de tu equipo pues tener esa química ese feeling con la otra persona porque al final es lo que más importa en el día a día todo lo demás se puede aprender entonces es muy importante pues mostraros cómo sois es normal estar nervioso sobre todo en una primera entrevista en un primer trabajo no se tiene experiencia por lo tanto bueno nos ha pasado a todos y nos sigue pasando con lo cual no os preocupéis porque no se tiene en cuenta pero también es muy importante aprovechar la oportunidad porque ya sabemos que es complicado hay mucha competencia y por lo tanto tenéis que aprovechar la oportunidad desde el principio desde hacer un currículum que sea interesante que sea atractivo hasta prepararos la entrevista con los tips que he acabado de dar mi compañera de Fujitsu y muchos otros más específicamente vuestros yo sí que quería desde este foro un poco no perder la oportunidad de reivindicar aspectos que creo que se están perdiendo un poquito y que son súper importantes yo tengo un hijo pequeño y bueno pues veo que ahora para las nuevas generaciones y igual no tanto para mis hijos como para las generaciones un poquito más adolescentes se reivindica mucho el educar en positivo el dejar experimentar explorar yo no pongo en duda esas teorías que además están avaladas por pedagogos psicólogos profesionales y expertos en la materia que saben mucho más que yo pero yo sí que quiero reivindicar y va un poco en relación a un artículo que leí en el mundo el otro día a la reforma del bachillerato y bueno y del sistema educativo que hay ahora mismo yo quiero reivindicar el esfuerzo quiero reivindicar la capacidad de sacrificio y de trabajo porque eso se nota eso es lo que nos hace diferentes ese es el componente diferencial a la hora de seleccionar a una persona el ver que una persona realmente se toma en serio los temas no importa que no tengáis experiencia no importa que sea vuestra primera entrevista no importa que estéis buscando unas prácticas o como becarios da igual pero tomároslo en serio sacrificaros trabajar porque eso es lo que al final hace y que se consigan los resultados y que se consigan los objetivos un poco volviendo al tema que hablábamos de nuestro centro de selección de inteligencia artificial nos lo hemos llevado España se lo ha llevado porque hemos trabajado duro porque había mucha competencia interna porque muchos países o todos los países de Europa querían este centro de excelencia por todo lo que significa y por todo lo que supone y nos lo hemos llevado nosotros porque hemos trabajado porque nos hemos esforzado porque hemos hecho una propuesta de valor la mejor y eso se ha hecho a través del sacrificio y del trabajo entonces yo quiero reivindicarlo como complemento a ese educar en positivo a ese explorar a ese dejarnos más libertades pero que no nos olvidemos de eso tan importante Pues muchas gracias Leticia verdaderamente es que es esencial y creo que como otros aspectos que se comentaban antes hay que seguir insistiendo y poniéndolo encima a la mesa por supuesto de la entrevista a la búsqueda de empleo aplicando a propuestas y entonces Fernando bueno nos trasladaban también o tenían interés en bueno decían que hay de cursos de últimos cursos que entienden que una vez que han finalizado en la universidad deben de seguir formándose además nosotros apostamos claramente por el aprendizaje y el desarrollo y entonces nos preguntaban precisamente y tenían mucho interés desde el punto de vista tuyo desde Experis que bueno que saben que son contactáis con muchas empresas y con muchos perfiles diferentes aunque sea una pregunta muy amplia pero ¿qué formaciones son las que con esa visión del mundo del empleo que tienes recomendarías una vez que están en estos estudiantes de último curso recomendarías para seguir formándose? Bueno Julio muy interesante la pregunta yo creo que esto nos lo tenemos que plantear todos los profesionales que estamos en tecnología en tecnología no paras de formarte en cuanto paras de formarte la tecnología va tan rápido que dejas de ser experto si es que has llegado a ser experto de algo antes Enrique hablaba él era experto de ciberseguridad si Enrique deja de formarse en seis meses ya no es experto de ciberseguridad la tecnología cambia tanto que continuamente nos tenemos que estar formando surgen nuevos lenguajes nuevas funciones nuevas técnicas por tanto siempre hay que estar formándose y no solo al inicio lo que sí que hay que cuando es tu primera experiencia además de lo que decía ahora mismo Lidia desde la cultura el esfuerzo ha dado un consejo Enrique antes muy valioso y es de verdad plantearnos cuál es nuestro objetivo para los próximos dos años si tú tienes eso tenéis la gran ventaja ahora mismo de que podéis elegir hay muchísima oferta y podéis elegir si habéis hecho ese ejercicio previo de qué queréis ser y por tanto para ser eso en qué empresas voy a estar porque me gusta su propuesta su propósito sus proyectos y no solo porque me gusta sino porque eso va que yo crezca en el camino en el que quiero crecer esforzaros y esforzaros por entender en esa primera experiencia cómo funciona una empresa porque hay hay diferencia entre cómo funcionas en el colegio en el instituto y en la universidad de cómo se funciona en la vida real hay una gran diferencia y es que te pagan por hacerlo en el instituto o en la universidad ahora mismo estáis trabajando en proyectos cosa que antes nosotros no trabajábamos en esa metodología de proyectos y habéis avanzado mucho a cómo se trabaja realmente en la empresa siempre se trabaja por proyectos pero la diferencia es que te pagan por ello por tanto la cultura del esfuerzo que decía Lidia es muy importante y para ello hay que entender bien cómo funciona una empresa y cuál es el objetivo de una empresa y por qué se hacen las cosas no solo es para aprender que insisto que todos por mucha experiencia que alguien tenga sigue aprendiendo pero tenemos que entender cómo se trabaja las rutinas de la empresa cada empresa es diferente tiene unas políticas tiene una serie de formatos metodologías cómo se hacen las cosas para imprimir ese carácter de la empresa y eso hay que aprender en cada momento en el que estamos y sobre todo al principio hay diferencia entre cómo se trabaja en la universidad y cómo se trabaja en la empresa por tanto también en temas que no te enseñan tanto en la universidad es importante empezar a formarse y es hablar en público el tema de los idiomas cada vez es fundamental ahora mismo Lidia estaba hablando de un centro de inteligencia artificial en España que se va a trabajar desde España pero se trabaja para todo el mundo cada vez más muchas empresas están implantando en España centros que se trabaja para todo el mundo nosotros desde Speris estamos trabajando desde España para proyectos en toda Europa y cada vez más trabajamos con empresas internacionales por tanto trabajo en equipo colaboración y comunicación también son fundamentales para ir ganando esas capacidades y lo que se llama recursos humanos soft skill que no siempre te enseñan en todos los sitios y también la cultura de la empresa en la que entréis es importante como decían tips anteriormente estar muy abiertos escuchar tener ganas de aprender para bueno pues acoplarnos lo más rápido posible al al mundo laboral pero cursos para aprender y especializarse continuamente y eso es lo que tenéis que elegir cuál es el path a nivel técnico que queréis seguir y cuál es el path a nivel profesional que queréis seguir si queréis especializaros técnicamente si queréis y tenéis idea de dirigir equipos pues dependiendo de vuestro objetivo tenéis que ir eligiendo las formaciones adecuadas pues muchas gracias Fernando desde luego lo que dices es claro el aprendizaje no solamente cuando salen de la universidad sino precisamente en ese sector es que es constantemente y bueno yo soy siempre y es algo que bueno que además realmente yo creo que en todos los profesionales con la velocidad exponencial en la que está cambiando el mundo y en la que nos ha cambiado el mundo evidentemente con la situación que hemos vivido y con la transformación que había voy a hilarlo de nuevo Fernando contigo porque tiene mucho que ver con otras preguntas que lanzaban Fernando y entonces nos preguntaban si era posible que un perfil una persona que haya hecho unos estudios concretamente además una de las personas que lo lanzan que está en la sesión es de ADE si era posible si no eres del sector tecnológico de las STEM las ingenierías si es posible girar tu carrera profesional hacia ese ámbito y en ese momento si es posible qué es lo que valoráis vosotros es decir perfiles que puedan ser de humanidades perfiles de ADE bueno que ven las oportunidades que por ejemplo desde Xperis estáis presentando y qué se valora y cómo podría ser y si se tiene en cuenta realmente por parte de las empresas Sin duda alguna yo estaba diciendo que ahora mismo hay más oportunidades de empleo que gente con esa formación experiencia por tanto todas las empresas tenemos que abrirnos a no contratar a la persona ideal que te has imaginado que encajaría perfectamente con el puesto porque no existe en el mercado o a lo mejor no quiere venirse a tu empresa entonces cada vez más hay programas de lo que llamamos reskilling reskilling es justo eso tú tienes una serie de skills conocimientos y experiencias e incluso da igual que tengas experiencia ya laboral en otros ámbitos estamos cogiendo gente con experiencia en otros ámbitos o formaciones fuera de carreras STEM y a través de programas que tenemos dentro de Xperis que se llama Xperis Academy a través de cursos de formación en desarrollo de aplicaciones o en programación de lenguajes pues no tan complejos no todos los lenguajes informáticos son tan complejos hay algunos que tienen una barrera de aprendizaje menor y una vez que entras insisto como siempre te tienes que estar formando pues ya adquirirás el resto de conocimientos con lo cual cada vez más estamos contratando gente que no tienes experiencia ahora mismo tenemos un bootcamp en Xperis Academy para formar a perfiles que no sepan programar en Java formarlos para programar en Java y están entrando con nosotros y con otras empresas para empezar su primera experiencia a través de un curso que son 100 horas y eso te da acceso a un puesto en tecnología a partir de ahí pues seguimos formándonos continuamente y cogemos ese tipo de puestos sin duda alguna hay posibilidades el mundo tecnológico está llegando a todos los sectores de actividad a todo tipo de empresas a todas las empresas yo hace más de 20 años que empecé en esto si querías entrar en el mundo de tecnología podías entrar en Fujitsu HP IBM y grandes fabricantes o había pocas consultoras de servicios estaban las muy grandes y las que llevan mucho tiempo en el mercado pero eran pocas no eran más de 10 y luego empresas que tuvieran ya un departamento de sistemas considerable como para poder ser parte de él pues estaban los operadores de telecomunicaciones la banca y alguna empresa de seguros hoy hay oportunidades de contratación en todo tipo de empresas en industria en alimentación en todo tipo de empresas tienen unos departamentos de sistemas de informática de más de 50 personas eso antes era solo este tipo de empresas que he nombrado por tanto hay hueco para todo el mundo hay oportunidades para todo el mundo y es a través de las ganas de aprender y del esfuerzo en aprender pues tecnología para aquel que no ha estado siempre ligado a la tecnología pero es posible muy posible pues perfecto Fernando yo creo que ha quedado clarísimo que las oportunidades están ahí además hablamos de realidad de equipos multidisciplinares y de equipos diversos con lo cual también es verdad que la riqueza que pueden aportar diferentes formaciones con diferentes puntos de vista evidentemente en áreas específicas de esa formación pues da lugar a que como comentabas antes poder hacer un bootcamp de Java que esté planteando de Experis y por qué no me atrevo y doy el salto y además desarrollo con todo el conocimiento que podéis llevar por tanto para los que habéis hecho esta pregunta adelante con ello y atreveros vamos con brevemente con las dos últimas preguntas Sereza de concretamente con lo hemos nombrado el tema de las soft skills las habilidades blandas es algo que recurrentemente todos los que estamos bueno dentro del ámbito de recursos humanos al final lo estamos comentando pero ellos se preguntan si pero verdaderamente y esta es la pregunta Sereza de en un proceso de selección qué peso tiene para vosotros esta parte de las soft skills o sea cómo pesa la hora de tomar la decisión de si tengo la oportunidad o no para trabajar con Fujitsu y para ti cuáles son las principales porque en ese ejercicio que hemos dicho antes de autoconocimiento pues puedan hacer ese check de cómo están respecto a esas competencias pues mira te respondo a la primera pregunta muy rápido tienen mucho peso pesa mucho pero pesa hasta el punto de que yo puedo tener gente que tenga un currículum extraordinario desde el punto de vista a nivel técnico pero si por la parte de habilidades blandas no encajaría dentro de lo que nuestra cultura y nuestra forma de hacer pues realmente tendríamos un problema entonces es muy importante que el encaje de la persona sea un encaje holístico digamos tanto desde el punto de vista técnico como de las competencias más soft hemos hablado a lo largo de la jornada de hoy hemos hablado mucho de la ability esa para nosotros es una clave fundamental está metida dentro de nuestras competencias digitales es una de las claves la capacidad de aprender y la capacidad de aprender de manera rápida el agile learning por eso por tanto pues solo que tiene que ver con el aprendizaje con la agilidad en el aprendizaje la curiosidad pues son habilidades blandas que nosotros vamos a indagar y vamos a ver si la persona está ahí o no por otra parte la parte de flexibilidad y adaptación a ver antes comentábamos que cada vez nos funcionamos más por proyectos y las organizaciones son cada vez más planas y las jerarquías van cambiando entonces cada vez es más importante tener esa capacidad de flexibilidad y de adaptarse a los nuevos proyectos que vienen y cambiar de proyecto tan fácil como que de hoy a mañana oye pues esto ya está encauzado vamos a este otro proyecto porque ahora necesitamos esos skills o esas capacidades ponerlas más en valor en este otro proyecto y todo se mueve muy rápido dicho eso de que hay que tener flexibilidad y capacidad de adaptación la siguiente que para mí es importantísima es la resiliencia la gente sobre todo en la gente muy jovencita ¿no? esa capacidad de entender que una equivocación no es un fracaso que lo que hoy me ha salido mal me permite aprender y como aprendo crezco y como crezco puedo hacer otras cosas de manera diferente pues es fundamental ¿no? no hundirme a la primera de cambio porque las cosas no me salgan como deberían salir o porque mi jefe me ha dicho algo que no lo acabo de entender pero parece que está enfadado ¿no? y unido con eso está la capacidad de entender el feedback ¿no? yo creo que esa capacidad de escucha ¿no? que hemos hablado en algún momento a lo largo de la charla esa capacidad de escucha para entender dónde estoy en qué empresa estoy qué proyecto tengo cuáles son las prioridades etcétera también está para ser capaz de asumir y aceptar un feedback que siempre va a ser constructivo pero que a veces pues podemos interpretar como que no me ha caído muy bien esto que me han dicho bueno pues hay que ser capaces de acoger el feedback el feedback siempre va a ser un regalo y entenderlo así desde el principio cuando alguien nos diga esto por aquí no habría que hacerlo mejor por esta otra manera pues recoger ese feedback el feedback siempre va a ser un regalo os va a permitir crecer y evolucionar y hacer las cosas de manera diferente ¿no? y luego se han hablado de otra serie de soft skills la necesidad de comunicación de trabajar en equipo etcétera adaptarse a los cambios la parte de liderazgo cada vez más nosotros buscamos también esas personas que nos muestren ese poquito más de que son capaces de asumir una responsabilidad que la cogen y que la quieren llevar para adelante ¿no? y yo creo que por ahí estarían ¿no? si tengo que resumir pues diría alternability flexibilidad adaptación resiliencia por ahí irían creo que coincidiréis todos en las mismas competencias y para terminar una última pregunta que tiene que ver con bueno con los diferentes programas que muchos de los jóvenes están participando programas de Erasmus programas de movilidad internacional les dice ¿cómo lo valoráis vosotros? y si tenéis proyectos internacionales de HP Enterprise para que esa experiencia que han tenido fuera de España pues a lo mejor la quieran seguir prolongando Sí pues la verdad es que nosotros cualquier experiencia internacional o cualquier experiencia que haya supuesto un enriquecimiento personal para nuestros candidatos pues es de gran valor no solo estamos hablando de experiencias internacionales académicas sino que también se valoran mucho temas de voluntariado temas deportivos de carreras deportivas realmente son cosas que también tenemos en cuenta y que dicen mucho de nuestros candidatos y en HP bueno HP es una compañía americana tenemos nuestra sede en Houston de hecho acabamos de inaugurar allí nuestro nuevo edificio y tenemos presencia en muchísimos países del mundo tanto en América como en Europa como en el resto de continentes por lo tanto es muy posible el desarrollar o seguir desarrollando vuestra carrera internacional a través de HP tenemos programas de graduates de prácticas activos en todos los países países y de hecho por ejemplo es un poco al contrario pero bueno en Barcelona nosotros tenemos nuestro seis center es uno de los principios bueno es el mayor seis centers que tenemos en Europa y desde allí contratamos recién graduados de diferentes países sobre todo de países nórdicos de Francia de Bélgica Italia Portugal y les traemos a Barcelona para que empiecen a desarrollar su carrera en ventas desde nuestros seis centers de Barcelona y luego a los dos años pues muchos de ellos continúan aquí y otros muchos vuelven a sus países para continuar con su carrera de ventas con lo cual es un ejemplo de cómo puedes estar en contacto con personas y con compañeros de diferentes países de diferentes culturas y que a la vez tú puedes también moverte Pues perfecto Leticia pues muchísimas gracias también por esa visión más internacional bueno con esto damos por finalizada la mesa de debate son muchas las preguntas que seguramente nos quedarían en el tintero quiero agradecer especialmente a los tres asereza de a Leticia y a Fernando por supuesto el que las agendas tan apretadas que tengáis pues siempre tenéis este momento de poder conectar con los jóvenes y por supuesto a vosotros indudablemente por haber hecho esas reflexiones esas preguntas de los temas que os preocupan nosotros esperamos que en breve además podamos tener esas jornadas 100% presenciales y donde podáis luego seguir interactuando y participando con las empresas que vienen sí que os animo y un poco conforme comentaban todos ellos que desde bueno desde ya podáis entrar en sus páginas web ver qué ofertas tienen los conozcáis un poco mejor y podáis poneros en contacto directamente con ellos con lo cual de verdad que muchísimas gracias a los tres a formar parte de esta mesa de debate para finalizar la jornada tenemos previsto un taller de empleabilidad y donde para nosotros lo importante en esta parte de la parte práctica de los que comentan las empresas vamos ahora aterrizar en un bueno en ese aprendizaje en esa formación que hemos estado comentando y con un título verdaderamente importante que es la entrevista del futuro es ahora ¿por qué? porque al final realmente con la inversión en tiempo y esfuerzo que estáis dedicando a vuestros estudios realmente pues a la hora de decir afronto una entrevista o tengo una candidatura con otros compañeros y con otras personas otras compañeras que puedan tener una preparación técnica importante pues al final es esas diferencias a la hora de hacer la entrevista el taller lo va a liderar Paula Rojas ella es impulsora de empleabilidad de Humanage Institute y entonces bueno a continuación os dejo con ella que aprendáis mucho que disfrutéis mucho y bueno y agradeceros el que el que sigáis conectados gracias gracias bueno pues buenos días a todos muchísimas gracias a las tres universidades por darnos la oportunidad de estar hoy aquí tanto a Loyola y L3 como a comillas y bueno pues la verdad es que estamos muy muy ilusionados con la idea de pues daros una formación y ayudaros en vuestra empleabilidad entonces si os parece pasamos a la siguiente slide por favor bien ¿de qué vamos a hablar hoy? bueno pues vamos a hablar de la entrevista al futuro realmente es ahora o sea no vamos a a trasladarnos al futuro es realmente ahora hoy en día ya se están haciendo cosas muy diferentes a lo que se hacía habitualmente y debemos de estar preparados ¿para qué? pues para que cuando nos llamen por teléfono y tengamos esa posibilidad de poder entrar en esa entrevista pues que podamos estar lo mejor preparados posibles y que podamos optar a una opción de candidatura a un empleo o unas prácticas pasamos a la siguiente mirad como os decía soy Paula Rojas García soy impulsora de empleabilidad y hay una frase que a mí me gusta mucho que mi meta es guiarte para conseguir tus sueños y orientarte para conseguirlos y ese es nuestro objetivo en el día de hoy que puedas conseguir esos retos pasamos a la siguiente por favor bien bueno pues aquí he estipulado bueno pues un índice de qué es lo que vamos a ver para que no os desconectéis y seguís aquí con nosotros porque de verdad que es muy muy interesante todo lo que os voy a contar entonces voy a hablaros de las preguntas tipo imaginaros son las preguntas de examen que siempre te encuentras pero que nunca consigues para poder acceder a un examen y sacar buenas notas pues estas preguntas os las voy a contar hoy aquí para que podáis conseguirlo además vamos a hablar de oye si nos hace la entrevista a un robot qué es lo que tengo que hacer y qué es con lo que me tengo que quedar para tener esos tips para poder pasar a la siguiente fase que es la realmente la que nos interesa que es la contratación bueno pues conocer realmente cómo es un proceso en la actualidad pues para que nosotros podamos estar preparados bueno os voy a ofrecer un assessment para que os podáis conocer más es a través de un test gamificado sencillo a modo de encuesta que os va bueno pues a señalizar bueno más que nada os va a dar una guía vale de una ruta de cómo mejorar dentro de vuestra empleabilidad y bueno por último pues unos consejitos pues para en el caso de que tengamos esa entrevista no presencial sino online el cómo abordarla y tener en cuenta para que bueno pues que sea muy satisfactoria venga pues vamos hacia adelante bien preguntas tipo seguimos hacia adelante bien mirad ¿por qué te gustaría trabajar aquí? pues mirad esta pregunta yo la tendría muy clara y es realmente aquello que os haga moveros que tenga esa vocación y que sea realmente vuestra pasión y que vosotros lo transmitáis con esa energía y esa actitud evidentemente cuando llegamos a un sitio no es como un elefante en una cacharrería es decir hay que observar hay que aprender hay que ser curiosos y hay que aportar valor pero evidentemente todo con sentido común y con una cierta bueno pues de forma paulatina cierta regularidad ¿no? regularidad por tanto yo no lo llevaría al extremo pero sí que aportaría valor desde un inicio para que vean pues oye con quién están contando y con quién están bueno pues dando esos primeros pasos ¿qué asignaturas te gustan más y cuáles menos? mirad es muy importante que conozcáis la empresa antes de ir a la entrevista es decir que conozcáis quiénes son los directivos el presidente cuántos empleados tiene las sedes dónde están bueno pues a qué se dedican evidentemente y sobre todo cuáles son los proyectos presentes y futuros que tiene la empresa dentro de su organización y entonces ahí en lo que incidiría serían aquellas asignaturas que yo pues he destacado y que he sido bueno o buena y resulta que bueno pues el otro está también interesado pues porque tienen un proyecto en mente y justo lo tienen publicado en su web pues oye de tal manera que le estáis ofreciendo una visibilidad y un pensamiento crítico todas estas soft skills que os han estado hablando las empresas pues las hacéis tangibles en una conversación y hacéis bueno pues un speech enriquecido es decir porque sabéis y conocéis de la empresa y a la vez también potenciáis vuestras soft skills de pensamiento crítico de creatividad de resolución de problemas complejos todo ello da muchísimo valor dentro de esa conversación ¿por qué deberíamos de contar contigo? pues mirad yo siempre digo que por qué deberías de ser tú y no de otra persona a la que cogerías pues mirad yo creo que lo importante aquí es que contéis vuestras habilidades vuestras capacidades las necesidades que la empresa está buscando pero que además vosotros podéis hacer que bueno pues que que eso mejore muchísimo más es decir que realmente en un equipo pues podéis aportar muchísimo valor ¿cómo lo podría hacer esto? de aportar mucho valor ¿no? o de decir quién soy bueno pues contar proyectos contar estudios que hayáis hecho proyectos algo algunas prácticas donde hayáis tomado la iniciativa dentro de un proyecto y hayáis publicado algo es decir siempre hay algo donde hemos destacado siempre hay algo en lo que podemos diferenciarnos del otro y no se trata de una competencia insana sino una competencia sana con la intención de aportar valor dentro de un equipo siempre diferenciar entre equipo y grupo que esto seguro que lo sabéis todo ¿no? un equipo va hacia adelante todos juntos y con la intención de un objetivo en común y ayudándose unos a otros y el grupo va cada uno individualizado y la verdad es que de esa manera es muy difícil de llegar a a un término muchísimo más se llega más rápido pero no se llega a la profundidad de lo que la empresa necesita que es la mejor versión del producto que se entregue al cliente o a la propia empresa ¿de acuerdo? bien pasamos a la siguiente cuéntanos alguna actividad que realizas durante tus estudios y que tenga relación en este trabajo bueno pues vamos a ver yo creo que aquí volvemos a lo que estábamos hablando poner en valor esos trabajos poner en valor esas prácticas hasta el voluntariado que hayáis hecho porque esto está muy demandado dentro de los currículums si no habéis hecho voluntariado hacedlo haced cosas que realmente muevan proyectos y que muevan fines porque eso también denota competencias asociadas a vuestro currículum porque oye pues también denota que sois buena gente y que ayudáis al otro sin ningún tipo de interés sin ánimo de lucro ¿cuáles son tus expectativas salariales? muchas veces esta pregunta es muy compleja ¿no? porque todos queremos ganar dinero evidentemente pero yo os diría no es el momento es el momento de ganar conocimiento es el momento de ganar experiencia es el momento de ganar posición dentro de lo que es tu carrera profesional entonces no os centréis tanto en lo que es la parte salarial que también evidentemente pero que vaya relacionado con lo que está pidiendo el mercado que vaya relacionado pues no con incoherencia sino con lo que realmente pues va demandándose dentro del mercado laboral y es una ruta y una guía a seguir también pues oye que si realmente eres un junior y en las empresas se está pagando X pues tampoco podemos pagar no se puede pagar mucho más ¿no? entonces bueno pues un poco esa referencia que la tengáis pero vamos que yo lo que diría a grandes rasgos es que lo que tengo es muchísimas ganas de aprender que me quiero vamos comer el mundo en el sentido de aprender de aportar de ayudar de colaborar y eso es lo que va a hacer que se abra la puerta y que os den esa oportunidad pasamos a la siguiente ¿qué objetivos te marcas a la hora de empezar a trabajar? mirad esto es muy importante también porque muchas personas van un poco a la deriva en el sentido de que bueno pues van un poco bueno pues según van sucediendo los acontecimientos y yo os diría que cojáis un boli que cojáis un lápiz y que cojáis un folio y tracéis un plan de vuestra vida es decir ¿qué quiero yo dentro de tres meses? ¿qué quiero yo en un año? ¿qué quiero yo en seis meses? ¿qué quiero en cinco años? fijaros pues eso es importante porque si no tenemos esa trazabilidad ni nosotros mismos tampoco la podemos representar ni podemos decirla al otro y si el otro no la conoce pues evidentemente tampoco nos va a poder ayudar ni acompañar entonces cuando vosotros os mostréis dentro de una entrevista evidentemente no tenéis que decirle lo que queréis después de cinco años o de tres años o tal sino esto es más interior ¿no? pero en la entrevista ¿qué es lo que debéis mostrar? pues mostrar esa actitud de estar motivados de tener referentes dentro del sector y que bueno pues que os gustaría pues trazar un plan de carrera donde os desarrolléis y que no os quedéis solamente bueno pues en lo estático en lo en lo cortoplacista en lo inmediato porque el que tengáis visión también os va a hacer que tengáis más posibilidades ¿qué planes tienes después de finalizar este grado? bueno pues mirad esto también denota este mismo plan que os estaba hablando pues denota también que tenéis esa visión vuelvo otra vez a ese punto ¿no? porque si hablas de tus metas si hablas de tus objetivos si hablas de lo que eres como persona y tienes un elevator pitch claro es decir yo soy X tengo mis competencias a destacar X y además te digo el por qué destaco sobre esas competencias pues hombre evidentemente estamos explicando a las personas con las que habléis o os entrevistéis quienes somos realmente pasamos a la siguiente ¿por qué elegiste esta universidad y o ese grado? mirad cuando nosotros tenemos que defender el por qué hemos elegido esa universidad evidentemente tenemos que indicarles cuáles son los valores la misión visión y valores de la universidad porque es realmente lo que están viendo que si os habéis fijado va en relación con la empresa con la que os estáis entrevistando es decir qué misión qué visión y qué valores tiene esa empresa y van alineados conmigo porque mis competencias a destacar son estas fijaros va todo relacionado dentro de este de esta conversación por eso hay que trabajarla y poneros delante de un espejo poneros delante de alguien que os pueda dar un feedback poneros delante de aquellas personas que os puedan ayudar a mejorar ampliar y seguir avanzando en ese speech para tenerlo muy claro y que cuando lleguemos pues nos relajemos y podamos transmitirlo con seguridad bien ¿qué planes tienes? bueno el tema del grado que no se me olvide igualmente ¿no? o sea quiero decir ¿por qué realmente he elegido hacer ADE o Derecho o Ingeniería en este caso a las personas que me estáis escuchando del otro lado o de las carreras STEM? bueno pues oye pues lo he elegido porque realmente es mi vocación y es porque realmente es lo que quiero hacer y eso es lo que tenéis que mostrar y ¿por qué realmente lo quiero hacer? oye pues porque me quiero dedicar al mundo de las carreras STEM o me quiero dedicar al mundo de la Ingeniería o me quiero dedicar al mundo de X ¿me seguís? bien ¿qué planes tienes después de finalizar este grado? bueno pues lo que os decía establecer esas metas y ¿qué sabes acerca de nuestra empresa? pues lo que os decía es que no podemos ir a una empresa sin tener el conocimiento previo de ella sin saber bueno pues evidentemente el sector quienes la configuran bueno pues todos los objetivos relacionados a la empresa los planes que tienen todo todo o sea es que hay que saber toda esa información porque nos va a mostrar y nos va a ayudar a conseguir esa posible contratación pasamos a la siguiente si empezaras el próximo lunes ¿qué es lo primero que harías? pues mirad yo lo primero que haría sería conocer a la gente sentadme sentaros con vuestro manager hablad con él contadle vuestras inquietudes lo que ellos esperan de ti realmente y qué funciones y bueno qué competencias necesitan evidentemente pues ya más o menos lo habéis hablado en la entrevista pero bueno pues también te gustaría un poco que te asentaran qué es lo que esperan de ti pues para poder hacer una trazabilidad y plasmarlo en un folio y de esa manera pues oye poder seguir avanzando juntos evidentemente las primeras semanas son críticas y yo os diría que fuerais pesados que fuerais preguntones que realmente bueno pues que no os quedareis callados ante ninguna duda y todo esto yo sí que lo mostraría dentro de la entrevista les diría que bueno pues oye que ante la duda siempre voy a preguntar porque lo que quiero es la efectividad y que realmente no haya ningún error en la ejecución de la tarea y esto también hace visible pues ese perfeccionante el que seas perfeccionista y el que puedas bueno pues ser una persona que también genere seguridad a la persona con la que está ofreciéndote ese puesto de trabajo seguimos hacia la siguiente por favor bien entonces una vez que salgáis de la entrevista ¿qué podemos hacer? bueno pues no es en plan ay Dios mío que me he confundido que no quería decir esto que tal yo no os diría que os lastiméis y os hagáis sentiros mal no por favor yo os digo después de una entrevista coged una o sea una página de notas en el en el móvil en el en el donde podáis escribir y entonces bueno pues ahí yo os diría tened la coherencia de trasladar aquello que realmente oye pues hemos dicho bien y aquello que no lo hemos dicho correctamente bueno pues no pasa absolutamente nada lo anotamos y para la siguiente nos ayuda a mejorar y aprender realmente a que cada vez nos salga mejor esa entrevista pasamos a la siguiente mirad una vez que hemos hablado de las preguntas tipo os voy a hablar de cómo afrontar la entrevista con una con un robot vale porque bueno hay que tener muy claro cómo son los procesos y la diferencia pasamos a la siguiente por favor pasamos a la siguiente bien Sara nada es que es un assessment inversivo que a modo de huevito aquí en la talent tower donde estamos ahora mismo bueno pues os invitaremos más adelante si Dios quiere cuando esto parece o sea que se asiente ya la pandemia no esté tan in situ y entonces bueno pues la verdad es que te puedes meter dentro del robot y te hace una encuesta y si no pues se hace a través de online que también hay distintas fórmulas de hacerlo y la verdad es que es muy chulo porque os voy a contar en la siguiente por favor os voy a contar en qué consiste bueno pues tú cuando te metes dentro del huevecito como os digo yo de Sara del robot pues lo que analiza es tu personalidad tu vocabulario las emociones es decir el lenguaje no verbal si estás mintiendo si no estás mintiendo si estás siendo sonriente si estás mirando de frente si tienes una comprensión lectora si hay una comprensión lógica si tu speech y tus sentimientos van equilibrados es decir que realmente oye pues si estamos nerviosos debemos de inspirar y expirar y relajarnos lo máximo posible para poder bueno pues explicar realmente quiénes somos y cómo somos y por último bueno pues nos da un informe con toda la información que guay sabes porque no te tienes que anotar todo eso cuando sales de la entrevista sino que ya te lo da el robot que te lo envía por correo electrónico toda la información de cómo ha sido la entrevista pasamos a la siguiente por favor entonces tú que recibes pues ese informe automatizado de forma sencilla donde te recoge los puntos que hemos estado hablando en la anterior slide pasamos a la siguiente y lo que es el candidato o sea lo que es perdón y lo que es la empresa recibe también un informe detallado con las variables que la empresa está buscando es decir cuando voy al job description sabes de la oferta laboral tengo que fijarme en esas competencias que nos están solicitando ¿para qué? bueno pues para que nosotros lo hagamos visible dentro de esa entrevista y sumemos puntos con el robot o con la entrevista presencial que tengamos con respecto a esas competencias soft que se están demandando seguimos hacia la siguiente seguimos hacia la siguiente bien seguimos seguimos tiene que verse toda la slide seguimos vale aquí la anterior bien ¿qué ocurre? pues mirad antes y después ¿qué ocurre antes? pues antes la fuente de reclutamiento eran unas bases de datos te buscaban a través de las bases de datos porque tú te dabas de alta dentro de la empresa y hoy se sigue haciendo así también no lo cambiáis evidentemente pues oye os dais de alta con vuestro currículum entonces había un cribado telefónico y te llamaban por teléfono y te decían oye pues mira estamos interesados te hacían a lo mejor alguna pequeña prueba dime tus debilidades tus fortalezas miran a ver si tienes ese nivel de inglés que dices dentro del currículum y pasas a la entrevista de reclutamiento que es una entrevista presencial con el manager donde esas preguntas clave que hemos estado hablando antes pues son las que evidentemente te suelen preguntar también te hablan sobre la de debilidades y fortalezas que bueno pues esta evidentemente siempre tenemos que decir dentro de tus debilidades aquel aspecto positivo que te hace posible que aquel aspecto positivo que te hace posible que bueno pues que no sea un fallo sino que sea algo positivo que puedes aportar dentro de la organización por ejemplo soy muy perfeccionista o soy una persona cabezota pero porque quiero buscar la mejor versión del documento que estoy haciendo entonces bueno pues intento ajustar los tiempos para llegar en tiempo y forma a los proyectos que se me estipulan vale pues es darle un poco la vuelta vale para que aquello que es negativo sea positivo dentro de una bueno pues de una conversación entonces quedaros con esta información porque siempre aunque el avatar te haga la entrevista siempre va a haber una entrevista presencial con el manager porque va a tener que conocernos porque va a tener que saber quienes somos y por favor es muy importante que tengáis en cuenta que toda esta información de las preguntas tipo de cómo hacer estas estas entrevistas y luego tened en cuenta que si nos las hacen por internet es decir tenemos que tener un fondo blanco detrás o lo más opaco posible mirar a la cámara ser lo más sonrientes posibles dentro de la lógica ser lo más naturales y por favor mostraros tal cual sois vosotros porque esa es la clave para que podáis conseguir vuestros logros y que podáis llegar a esa contratación muchísimas gracias a todos porque la verdad es que ha sido un placer estar hoy con vosotros con las universidades con Loyola y L3 comillas deciros que que seguimos estando aquí que seguimos estando juntos colaborando juntos que sigáis a Human Age Institute la fundación de Manpower Group y que hasta la próxima bueno muchas gracias Paula muchas gracias a todos por estar aquí gracias por supuesto a vuestras universidades a la Universidad de Loyola a L3 Universidad de Barcelona Universidad de Comillas a Fujitsu a HEP Enterprise y a Experis y especialmente a vosotros que sois los protagonistas esto es Power Experience esto es Human Age Institute y os esperamos en la siguiente jornada siempre poniendo el acento en la S en lo social y en las personas por un futuro mucho más sostenible gracias y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima